Buenas tardes, bienvenidos a La Janda de Cerca, bienvenidos a este programa. Comenzamos en este momento un programa de viernes que yo tengo que decir que yo no sé si le pasará lo mismo a los que están en casa que a un servidor, pero a mí se me hace más cuesta arriba los viernes que los propios lunes. No sé lo que me pasa, pero será que ya estoy cada vez mayor. Bueno, pues atención, porque hoy tenemos muchas cosas. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha pasado esta mañana, que quiere decir que con estos cambios en los que ahora se notifican los casos por la tarde, pues el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta mañana dio a conocer cuáles serían las provincias que van a pasar de fase. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en ese cambio de fase. Vamos a hablar de ello, lo vamos a ver dentro de un ratito. También vamos a hablar de esa fase 2, en la que ya os adelanto que Cádiz está y, por lo tanto, Ana Gomar nos va a explicar un poquito en qué va a consistir esa fase 2 y las novedades que hay con respecto a lo que ya conocíamos cuando se dieron a conocer estas fases de desescalada. Hoy también vamos a hablar sobre una comunidad, de la comunidad sorda, que por cierto, desde aquí un saludo muy grande. Tenemos que decir que este programa se emite en directo, separado de la emisión simultánea en YouTube, porque está directamente subtitulado a través de nuestras redes sociales para que sea accesible a esta comunidad. Bueno, pues esta comunidad está hoy muy pendiente de este programa porque queremos saber qué es lo que pasa con ellos, sobre todo cuando hablamos de mascarillas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese asunto, vamos a hablar sobre las mascarillas y qué supone para la comunidad sorda. Vamos a también hablar sobre las parroquias. ¿Qué va a pasar en la fase 2? ¿Cómo se van a quedar esos servicios que presta la Iglesia? Pues hoy estaremos, en cada uno de los bloques, vamos a ir a una de las localidades y estaremos muy pendientes a eso. Y, por supuesto, hoy estaremos apoyando el cine, estaremos apoyando al sector audiovisual andaluz, como cada viernes, con una obra que vamos a presentar aquí, en la Janda de Cerca y que podrán ver esta noche. Que, por cierto, tengo que decir que esta noche tenemos un especial, un especial que nos está quitando el sueño porque tengo que contarles que, bueno, que en esta misma semana se ha planteado porque no se sabía cómo se iba a hacer para poder visitar los patios de Bejer que están en pleno concurso y, gracias a la colaboración del Ayuntamiento Bejeriego, se ha decidido enseñar estos patios, estas fachadas y estos zaguanes a través de este canal, a través de la televisión de la comarca de la Janda. Así que, muy atentos porque eso será esta noche, justamente después de las noticias. Y ahora lo que vamos a hacer es ver, pues, los datos. Datos importantes relacionados con el día de hoy. Ahí lo tienen. Ese es el dato de España. Así está el país en cuanto a los datos del COVID-19. La situación en este viernes 22 de mayo es la siguiente. 446 casos nuevos que se han confirmado en las últimas 24 horas y que engrosan la cifra final en 234.824. Hay que decir que puede parecer mucho, que puede parecer que son muchos los casos confirmados los casos confirmados hoy. Pero recuerden que ayer teníamos problemas con Cataluña, que no había podido enviar esos datos y teníamos 344 nuevos casos en el día de ayer, día 21. Hoy, día 22, Cataluña ha confirmado 150 casos, que no quiere decir que son 150 casos en las últimas 24 horas, sino en las últimas 48 horas. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, como decimos, esta cuestión. Por eso se ha engordado tanto la cifra. La cifra de casos confirmados, tengo que decir que es esa de ahí, y la cifra de personas fallecidas hasta el momento, que también se ha incrementado, porque, como decimos, ayer Cataluña no ofrecía ningún dato, hoy Cataluña sí que los ofrece y ofrece los de ayer y los de hoy. Bueno, pues, en total son 56 las personas fallecidas por COVID-19 y el dato acumulado es de 28.628 personas. De todos estos casos que hemos contado 234.824, 124.642 han necesitado hospitalización y 11.462 han necesitado pasar por la unidad de cuidados intensivos. Los nuevos casos en estas UCI es de 20 y en los hospitales de 123. Pero esto no es todo, porque vamos a seguir con más datos, datos ahora de Andalucía. Vemos el mapa andaluz, ahí lo tienen, y vamos a analizar esos datos. En total son 29 los nuevos positivos por pruebas PCR, 29 en toda Andalucía, que suman ya en total 12.576 andaluces que han dado positivos en esta enfermedad. En cuanto a hospitalizaciones, son 6.215 ya en total, cinco más en el día de hoy. Una más ha pasado a la unidad de cuidados intensivos, 767 son ya esas personas que han ingresado en esa unidad de cuidados intensivos en Andalucía. Y fallecimientos son 1.377, dos más en las últimas horas. Eso sí, lo mejor de todo es el dato que queda. Los curados, que suman 188 más, 188 personas en Andalucía recuperadas de coronavirus y que con esas recuperaciones ya sumamos en total 11.812 personas, 11.812 personas curadas. Que si hacemos balance, pues ya están viendo que, bueno, pues son muchas las personas que han superado esta enfermedad en Andalucía. En Cádiz, seis más positivos en las últimas 24 horas, dos positivos más de hospitalización. Un gaditano ha tenido que entrar en la UCI en las últimas horas y dos gaditanos han perdido la vida en este último día. Dieciséis vecinos y vecinas de esta provincia han conseguido superar el COVID-19 en las últimas horas. Esto, en cuanto a datos, se refiere relacionado con el COVID-19 en España y en Andalucía. Pero tenemos otro mapa, un mapa que es el mapa de España. Vamos a verlo, porque este mapa es interesante. Lo hemos dicho antes. Vamos a ver. Estas son, ahí lo tienen, este es el mapa de transición a la nueva normalidad. En fase cero, pues ya lo están viendo, ya no queda ninguna provincia. En fase uno lo tienen ahí. Son todas esas provincias las que han pasado. Entre ellas está Madrid, por ejemplo, Barcelona, también está en fase uno y toda la comunidad valenciana. Además, en Andalucía se mantienen en fase uno las provincias de Granada y de Málaga. Las dos provincias andaluzas se quedan en fase uno, cosa que ha denunciado el Gobierno andaluz. Ha asegurado que no le parece justo, pero bueno, recuerden que Málaga y Granada entraron en fase uno una semana más tarde. Y, por lo tanto, se prevé que la semana que viene estas dos provincias pasen a la fase dos. Lo que nos interesa, Cádiz, como están viendo, está coloreada de ese verde de fase dos. Bueno, pues esos son datos, datos que tenemos en el día de hoy, datos que les hemos ofrecido. Hay que decir que hay ya algunas islas que estaban en fase dos y que se mantienen y se unen al resto de las islas de los archipiélagos Canario y Balear. Bueno, pues con estos datos empezamos en esta jornada de este viernes 22 de mayo, un día precioso, un día que desde luego tenemos que decir que está espléndido y que es un día también muy bueno para leer el Boletín Oficial del Estado, como ha hecho nuestra compañera Ana Gomar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Aquí estamos, con calor, ya con muchísimo calor. Ana Gomar, cuéntanos, porque hoy, desde luego, yo te dije ayer que habláramos sobre la reforma laboral, pero creo que, viendo lo que hemos visto, que además nos lo han dicho muy tempranito hoy, el ministro Illa, El Salvador Illa, ha comparecido sobre la una, una y media, creo que era, para dar estos datos. Ya sabiendo que Cádiz está en fase dos, vamos a explicarle a todos los vecinos y vecinas de la comarca qué es lo que supone estar en esa segunda fase de esta desescalada. Pues sí, hoy vamos a hablar precisamente, pues, de esa fase dos, de qué podemos hacer, qué actividades están permitidas. Y, Guillermo, si me permites hacer un apunte, te tengo que decir que cualquier día es bueno para leer el BOE, que es importante estar informado. Así que, cualquier día es bueno para leer el BOE. Y ahora sí, nos metemos en faena, como yo digo, y vamos a hablar de las actividades que están permitidas en esta fase dos. Pues ahí lo tenemos. Importante recordar, entramos este lunes en esa fase dos, lunes 25 de mayo, y si todo va bien, o en un primer momento, es hasta el 7 de junio. Pero como nos estamos portando muy bien y vamos pasando de fase en el tiempo previsto, pues, el 7 de junio lo tenemos ya lista esta fase. Pues bien, ¿qué podemos hacer en esta fase a partir del lunes? Repetimos, pues, se amplían las reuniones. Ahora vamos a poder reunirnos hasta con 15 personas, se pueden reunir 15 personas. Eso sí, no nos cansaremos de repetir con las medidas de higiene y ese distanciamiento oportuno. Además, esos velatorios también se amplían la capacidad que permiten. Y ahora, ahí pone, como dice ahí, entre 15 y 20 personas, 25 va a depender del espacio. Pues bien, si ese velatorio se produce al aire libre, serán un total de 25 personas las que pueden asistir. Mientras que, si es en un espacio cerrado, será de 15 personas. Los lugares de culto, esas iglesias, también aumentan su capacidad. Hasta ahora eran el 30%. Pues bien, ahora será el 50% del aforo permitido en lugares de culto. Un cambio bastante importante y significativo en esta fase dos va a ser que se van a eliminar esas franjas horarias permitidas o que estaban establecidas para realizar deportes y para esos paseos con los más pequeños. Podremos hacerlo a cualquier hora del día. Eso sí, tenemos que respetar las horas establecidas, las horas que van destinadas a las personas mayores, que son de las 10 de la mañana a las 12 y de 7 a 8 de la tarde. A esa hora no podremos salir porque, recordamos, este horario, esta franja horaria está destinada a los mayores, que son el grupo más vulnerable. Por lo tanto, vamos a evitar salir a esa hora y dejar que ellos pasen con tranquilidad y sin ese miedo a esas aglomeraciones. Además, ¿qué más nos podemos encontrar en esta fase? Pues vuelven esas bodas. Bodas que estamos en tiempos de bodas y hasta ahora estaban prohibidas. Las bodas estarán permitidas al 50% del aforo, un máximo de 100 personas si es al aire libre y de 50 si es en un espacio cerrado. Importante también, estas condiciones que se aplican a las bodas son aplicables a cualquier celebración religiosa de carácter social. Por lo tanto, bautizos o comuniones también tendrían estas normas. Además, también una novedad importante son las visitas a la residencia de personas mayores. Eso sí, tendríamos que tener una autorización y también esta visita tendría que ser con cita previa y siempre y cuando no haya ningún caso de COVID-19 en la residencia ni ningún usuario en cuarentena. Importante también este aspecto que tiene que ser con esa autorización de la comunidad autónoma y con cita previa y siempre y cuando seamos responsables y sepamos que no está permitido si hay un usuario en cuarentena o si hay algún caso de COVID-19. Eso con respecto a las medidas sociales. Avanzamos también con respecto al comercio. También hay novedades bastante importantes porque hasta ahora solo estaban permitidos la apertura de comercios inferiores, cuya superficie es inferior a los 400 metros cuadrados o aquellos que eran superior, pero apotando la superficie a este límite. Pues bien, no sé si mi compañero puede avanzar a la siguiente para que nos sigan desde casa. Esa apertura de comercio, como bien decimos, ahora no tendrá límite de superficie, pero sí de aforo. El aforo será del 40%, recordamos también ese horario preferente a los mayores de 65 años. Eso sí, también lo hablamos en la fase anterior. Las rebajas estarán permitidas siempre y cuando se eviten las aglomeraciones. Con el tema del mercadillo, no el mercado al aire libre. Pues bien, estarán permitidos con un tercio del aforo de los puestos, evitando también, manteniendo, perdón, esa distancia de seguridad de los dos metros. Y también garantizando que esos productos que se venden no estarán, pues no se tocarán por los clientes, por los consumidores. Así que también garantizando que no se van a manipular esos productos que están a la venta por los clientes o los consumidores. Otra novedad, por fin, abren esos centros comerciales también con el 40% del aforo. No se pueden usar las zonas comunes, solo se pueden usar para transitar en un 30%, pero no podemos permanecer en ellas. Zonas recreativas como ludotecas o zonas infantiles van a permanecer cerradas también en esta fase. Como bien decimos, solo estarán abiertos los centros comerciales y los establecimientos, los diferentes comercios con un 40% del aforo y las zonas comunes no podremos permanecer en ellas, solo podremos transitar. También en esta fase se lleva a cabo la reapertura de centros educativos y de formación como academias o autoescuelas. También estarán permitidos en esta fase 2. Ana, aquí hay un montón de cosas que comentar. Hay muchas cosas que me llaman muchísimo la atención, ¿no? Por ejemplo, tú has dicho por fin a los centros comerciales. Bueno, yo no sé, pero los pequeños y medianos comercios estaban muy contentos y las grandes superficies abiertas. Pero aparte de esto, tengo que decir que me llama mucho la atención que pueda haber un 40% del aforo en cada establecimiento de un centro comercial y en las zonas comunes que normalmente son transitadas obligatoriamente para poder acceder a esos establecimientos que conforman el centro comercial solo pueda tener un 30% del aforo. Es decir, hay un 10% del aforo que se tendrá que quedar dentro de la tienda sí o sí si las calles y pasillos del centro comercial están muy llenas. Exacto. Eso incluye este BOE que recoge las medidas de esta fase 2 que está permitido el aforo del 40% en cada establecimiento, como se hace con el resto de comercio, independientemente de si se encuentra en un parque o en un centro comercial, pero además de que las zonas comunes no están, no se puede permanecer en ellas, no son, solo sirven para el tránsito, pues del 30%. No sabemos ahí. Pues ahí está. Esto en cuanto a comercio y la prestación de servicios, ¿qué más recoge esta fase 2 a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando a partir del lunes? Pues también trae novedades con respecto a la hostelería. Ya sabemos y todavía continúa esas terrazas al 50% del aforo, no se ha ampliado con respecto a las terrazas. Sí, que también continúa el máximo de 10 personas por mesa. Continúan también esas medidas de precaución, con el uso de servilletas y utensilios desechables, con las cartas, si pueden ser por código QR o por carteles, eso continúa. Pero la novedad importante viene en que se va a poder ofrecer servicios en el interior del local. Hasta ahora, recordamos, solo estaba permitido en las terrazas, pero a partir del lunes estará permitido también el consumo en el interior. Eso sí, al 40% de su capacidad y con distancia de seguridad, esos dos metros y con las medidas oportunas. Importante también que no está permitido el consumo en barra. Bueno, pues aquí es donde menos ha cambiado, porque claro, con las modificaciones que se le hizo a la fase 1, pues esto ya no se ve a poco. Claro, porque lo ampliamos un poquito en la fase 1 y al final pues esto se ha quedado igual. No sé cómo le va a sentar al sector. ¿Hay más novedades? Exacto, hay más novedades. Esta fase está cargada de novedades. Con respecto a las actividades culturales, abren también esos cines, teatros y los auditorios, eso sí, con un tercio del aforo y con butaca asignada. Tienes que tener una butaca preasignada. También las bibliotecas, que ya sabíamos que abrieron también en la fase 1 al tercio, a un tercio de su aforo, pero en esta también se va a permitir la lectura dentro de las instalaciones. Eso con respecto a la biblioteca. Las salas de exposiciones y monumentos seguirán con ese un tercio de aforo y también varían los actos culturales. En esos conciertos, por ejemplo, que también tienen que ser a un tercio del aforo, permitiéndose en espacios cerrados un máximo de 50 personas, como vemos ahí, y en espacios al aire libre, será inferior menos de 400 personas. Eso sí, recordamos, en espacio abierto tienen que ser sentados. Máximo de 400 personas sentadas. Bueno, pues ahí están. Esos son los datos donde el sector cultural empieza a ver un poquito la luz. Esperemos que esto sea suficiente. No sabemos si para grandes espectáculos, donde los presupuestos son importantes, pues cómo se ve esto. Grandes artistas hay que decir que ya han anulado todos sus conciertos y lo han trasladado a 2021. Entre otras cosas, porque, claro, si has vendido X entradas y ahora te dejan un tercio de esas entradas, pues no tiene sentido. Por mucho que se reactive la actividad cultural, pues hay mucha gente que se quedaría fuera. Por lo tanto, bueno, pues ahí está. Novedades con respecto a las actividades culturales y… Los hoteles también es una gran novedad. Y es que antes, en esta fase 1, la apertura… Solo estaba disponible, por así decirlo, la apertura de solo las habitaciones, ¿vale? Para que todos nos entiendan. Solo podríamos ir a los hoteles o a los establecimientos turísticos para alojarnos. En esta fase, están abiertos estos hoteles, también se abren las zonas comunes, eso sí, con medidas de seguridad, ya sabemos, y con un tercio de su aforo. Importante, tendrán que ventilar los espacios que estén destinados a eventos, por ejemplo, tendrán que ventilarlo dos horas antes del evento. Y también las actividades que sean grupales, ¿no? Tendrán que ser de un máximo de 20 personas. Y siempre entiendo que manteniendo la distancia de seguridad y, en el caso de que no pueda ser, tendrán que llevar mascarillas. Exacto. Yo no lo quiero repetir para no ser muy pesada, pero ya sabemos que siempre hay que mantener esa distancia de seguridad y en espacios cerrados que no podamos mantener esa distancia de seguridad, el uso de las mascarillas, que ya sabemos que es obligatorio. De todas maneras, yo te digo una cosa, no eres pesada. Y está muy bien que se repita, porque hay que decir que nosotros, cuando salimos a cubrir cuestiones informativas, nos damos cuenta de que hay una gran mayoría que sí que cumple con las normas, que sí que está concienciada. Pero después hay pequeños grupos que como que regular, ¿no? Además, lo hemos visto esta mañana, ¿verdad, compañera? Sí, hay de todo. Hay de todo, hay que decirlo. Pero bueno, entonces no me voy a cansar de repetirlo, en que hay que usar esa mascarilla, tanto en las vías públicas, si vamos por la calle y hay aglomeraciones, el uso de las mascarillas es obligatorio siempre que no se pueda respetar esa distancia de seguridad. Una vez más, lo repito, para que todo el mundo se entere que es muy importante, porque si ya lo estamos haciendo bien y vamos poco a poco avanzando hacia nueva normalidad, pues por favor, vamos a aportarnos bueno. Bueno, vamos a aportarnos bien. ¿Qué más datos hay? ¿Hay algún dato más? ¿O aquí se acaba la fase 1? La fase 2, perdón. No se acaba la fase 2. Pues la fase 2, el turismo activo y de naturaleza estaba permitido hasta 10 personas y ahora en esta ocasión serán un máximo de 20. Y también, Guillermo, ¿cómo me voy a ir sin hablar de esa playa, esa apertura de playa? Que estamos, que nos sumimos por las paredes porque estamos deseando con el calor que hace y es que, pues las piscinas recreativas van a abrir al 30% de su aforo, tendrán que ser con cita previa y si no se puede respetar esa distancia que hablamos, que siempre es de 2 metros, pues tendrán que reducir ese aforo del 30% y las playas se van a abrir, eso sí, depende de cada ayuntamiento porque, por ejemplo, en el caso de Cádiz dicen que no va a abrir hasta el día 1, pero la Junta ya ha dado permiso para abrir a partir, la Junta no, el Gobierno, ha dado permiso para abrir ya a partir del lunes, que ya entramos en esa fase 2 y ya podremos acudir a las playas siempre y cuando nuestro ayuntamiento, que recordamos que las playas son competencia de los ayuntamientos, pues abran esas playas. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que aún es pronto, ¿no?, porque estamos todavía a final de mayo y los servicios de playa, pues puede que aún no estén operando, así que tenemos que tener, exacto, tenemos que tener mucha precaución si decidimos ir a esas playas, tanto a pasear como a bañarnos, eso sí, recordamos, distancia de seguridad en la playa también. Bueno, pues desde luego que es importante y bien que dice mi compañera, porque ya hemos escuchado aquí a algunos surferos, por ejemplo, quejarse de que en algunas playas cercanas no estaban abiertas ni siquiera para pasear, ni para surfear, ni para nada de nada, véase las playas de Chiclana, y otras, sin embargo, pues sí han estado abiertas en esta fase 1 para lo que se permitía, para el sur, para el deporte, para esos paseos. Véase, pues, nuestras playas de nuestra comarca de La Janda que han permitido, pues, que sirva de un lugar de relax para muchos de nosotros. Ana Gomar, en cuanto a deporte también hay novedades por lo que veo, ¿no? Pues sí, se reanuda las competiciones profesionales, eso sí, a puerta cerrada podrán entrar los medios de comunicación para poder retransmitirlos y además se van a abrir las instalaciones deportivas cubiertas y también las piscinas que son destinadas al deporte, las piscinas deportivas, eso sí, con un 30% del aforo y con cita previa. Bueno, pues ahí está. Desde luego que son muchas cosas, son muchas cosas. Interminable esta fase 2, ¿no? Ya te he dicho yo que esta fase 2 trae muchas novedades, que poco a poco vamos recuperando esa libertad. Oye, ¿y hay alguna más? De momento no. Ya está, ¿no? Yo es que esperaba algo más. Yo digo, a ver si nos dejan, yo qué sé, pues, irnos de vacaciones a respirar un poco, pero no, ¿no? No, está permitido el turismo por la provincia, podemos desplazarnos por la provincia, pero ni se te ocurra salir de provincia. Importante también que no está permitido ni en esta fase 2 ni está contemplada la fase 3, porque lo que comentaba el Gobierno es que mínimo hasta el 22 de junio no se va a producir este movimiento interprovincial. Así que ni se te ocurra, ¿eh? Ahí está. No, hasta ahí quería yo llegar. Hasta ahí quería yo llegar, porque es que hay mucho, hay mucho espectador que nos estará escuchando, nos estará viendo, que viendo tanta movilidad, tantas novedades, muchos dirán, bueno, pues ya yo me puedo ir, ya puedo ir yo de vacaciones, ya yo me puedo ir a tal sitio, ya me puedo ir a tal otro. No, todavía no. Además, nuestra provincia de Cádiz es tan grande que todavía no nos ha dado tiempo de visitarla entera. Así que quien quiera, pues, se puede mover a través de la provincia de Cádiz y visitar los diferentes municipios que, por ejemplo, en La Janda son municipios excelentes, municipios que tienen unos servicios magníficos, una gastronomía envidiable y unas playas que quitan el hipo. Así que, ya saben. Oye, Ana Gomar, ¿para qué queremos más? Yo te voy a ver esta noche, ¿no? Exacto, esta noche en un programa muy especial. Exactamente, esta noche en un programa especialísimo, porque hay que decir que Bejer está celebrando la primavera como cada año con sus patios, sus fachadas, sus zaguanes, que qué me gusta a mí esa palabra de zaguanes. Sí, es que se ha perdido en muchos sitios. Y es una palabra muy nuestra, muy andaluza, andalusí, es una palabra de aquí, los zaguanes. Bueno, pues, qué bonito, ¿no?, pues, poder visitarlos, que además en Bejer están llenos de plantas, de flores, jardines verdaderos, jardines de maceta, que nuestra compañera Ana Gomar nos va a mostrar esta noche en un programa especial que esta casa ha hecho en colaboración con la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de Bejer de la Frontera. Un programa extraordinario en el que no solo vamos a visitar los patios, ¿verdad, Ana? Pues, no, vamos a hablar también con esos protagonistas como lo están viviendo, la Delegación de Cultura también, porque, como bien dice, es un año atípico, es un concurso que normalmente es visitado por un montón de turistas, ¿no?, de esos turistas que llegan en esta época a Bejer y a los municipios de la comarca, pero claro, que este año, pues, no van a poder visitarlos y ahí estamos nosotros para que no se pierdan esa maravilla, porque hay maravillas, Guillermo, ese cambio, ¿no?, de ver la fachada blanca, ver la fachada con colores, ¿no?, de todas esas macetas y esas flores y de verdad que no tiene desperdicio. Pues, no se lo pierdan, esta noche nos vamos a recorrer los patios, las fachadas y los zaguanes participantes en este concurso tan especial de Bejer de la Frontera. Disfruta esta noche de una edición muy especial del concurso de Patios, Fachadas y Zaguanes Bejeriegos. Además, conoceremos a todos sus protagonistas. Os esperamos esta noche. Bueno, pues, te espero esta noche, te veo esta noche. Ahora, a descansar un poquito antes de ese recorrido por Bejer de la Frontera. Gracias, Ana Gomar. Que paso lista, ¿eh? Hasta mañana, bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Bueno, nosotros nos vamos a ir ahora a hacer nuestra propia ruta, pero en este caso vamos a hacer la ruta por la comarca de La Janta y la vamos a hacer en una primera parada en Barbate, porque nos vamos para hablar sobre esa fase 2, fase 2 que ya el lunes será una realidad y que seguramente supondrá muchas preguntas para todos aquellos que quieran saber esos servicios eclesiásticos, los servicios de la Iglesia. ¿Qué es lo que va a ofrecernos las parroquias de Barbate? Hablamos con, pues, el párroco barbateño. Está con nosotros ya Benjamín Toro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos, Benjamín. La pregunta es obligada. Hay mucha gente que en estos días atrás nos han estado preguntando por algunos servicios, ¿no?, de las parroquias de Barbate. Uno de ellos tenía que ver con el cementerio de Barbate, ¿no?, si estaba abierto, con los horarios. Vamos a responder a nuestra audiencia y, sobre todo, vamos a responder ya con la mira puesta en esa segunda fase que comienza el lunes. ¿Cómo va a influir en las parroquias de San José y San Paulino en Barbate? Bueno, la fase 2 realmente, en las parroquias nuestras, pues, no hay un gran cambio sustancial respecto a la fase 1, porque seguimos teniendo todas las medidas de seguridad que se nos piden, que venimos teniendo desde que reabrimos, pues, al comienzo de la fase 1. Es verdad que la fase 2, pues, habla de que el aforo aumenta, en vez de ser un tercio, aumenta al 50%. Pero hay que tener en cuenta que, aunque es verdad que esto es cierto, hay una cosa que prima, y prima las distancias de seguridad. Entonces, al colocar las distancias de seguridad… No sé si soy yo el que tiene problemas para escuchar a Benjamín Toro o… A ver, porque tenemos problemas con el sonido, vamos a intentar ahora recuperar esa conexión, a ver si podemos escucharlo bien, pero por un momento hemos dejado de escucharlo con claridad. Vamos a intentarlo ahora, Benjamín. Sí, disculpa, pero bien. Si me escucháis bien, ¿no? Sí, sí, estábamos hablando de ese aforo y hablaba el párroco de San José de que aquí lo que prima, sin lugar a dudas, es la distancia de seguridad que se va a mantener en todo momento. Eso es. Nos piden, pues, unos dos metros de seguridad entre un feligrés y otro que pueda estar con toda la tranquilidad dentro del templo. Y así lo mantenemos. Es por lo tanto que el aforo, pues, aunque entremos en fase 2, pues, vamos a seguir teniendo el mismo. Y es bastante limitado, pues, la mayoría de las iglesias. En el caso de San José, el aforo, estamos en 38 personas, nada más podemos estar en la celebración. Hay que decir que continúan las misas, algo que ya se recuperó en ambas parroquias. A mí me gustaría también preguntarle por la confesión. Es decir, los feligreses, la gente que se acerca hasta las iglesias de Barbate, ¿van a poder confesarse o todavía eso no? Sí, claro que pueden acercarse a confesar pidiéndolo y hay una zona habilitada. Yo aquí tengo la misma sacristía, pues, una zona donde el feligres que viene a confesar se sienta a más de dos metros de distancia. Yo cierro las puertas de manera que podamos hablar, pues, con total confidencialidad y, bueno, y podamos hacer la confesión. Es verdad que durante todo este tiempo, pues, se le ha dicho a la gente, por problemas de poder acudir a la confesión, pues, que hicieran un acto de constricción y que, bueno, que el Señor es misericordioso, entiende y está por encima de pandemias y demás. Y, pues, seguro que el perdón lo da sin problema. Hay que tener claro que el Señor nos perdona siempre, ¿no? Y, pero, vamos, si alguna persona lo solicita, lo pide, pues, simplemente, pues, se habilita, ¿no? No se puede mantener la distancia, siempre con mascarilla, ¿eh? Cuando, aunque la ley dice que siempre y cuando no se pueda, no se rompa los dos metros, ¿no? Pues, no es necesario, pero, bueno, para la confesión y tal, como estamos en la misma sala, pues, se pide el uso de la mascarilla. Y, por último, hablaba de los cementerios, del cementerio, en este caso, de Barbate. El cementerio de Barbate está operativo, es decir, la gente que quiera ir a, pues, poner flores, a, pues, estar allí un rato con la persona que haya perdido y que esté en este cementerio de Barbate, ¿puede hacerlo? Sí, aunque es verdad que yo no, el cementerio depende de la parroquia de San Paulino y no lo llevo yo directamente. No sé si va a haber algún cambio así para la semana próxima, pero actualmente, desde que empezamos en fase 1, está abierto de lunes a viernes por la mañana. Cualquier persona, en el horario de la mañana, pues, puede acercarse al cementerio siempre, pues, a la entrada, pues, se le recordará, en un momento de trimitar, supongo, que, bueno, pues, esa es norma que hay que seguir manteniendo, de procurarnos acercarnos unos a otros, de no masificar los sitios y demás. Pero sí podrá ir y eso, estar allí con sus seres queridos y sus difuntos. Bueno, pues, con esto yo creo que hemos resuelto muchas dudas. Yo no sé si quiere dejar algún mensaje con respecto a esta fase 2, Benjamín Toro. Pero, de todas maneras, a mí, antes de despedirlo, hay una cosa que sí que me gustaría saber. Hace muy poquito hacíamos un llamamiento por ciertos productos, ¿no?, productos específicos que se necesitaban desde las parroquias, desde Cáritas Interparroquial. No sé si está cubierta esa demanda y, si no lo está, pues, es el momento de seguir haciendo ese llamamiento a los vecinos y vecinas de toda la comarca. Pues, sin duda, es verdad que ahora mismo no es que haya un producto así que, digamos, pues, tenemos una extrema necesidad, ¿no? De hecho, pues, han seguido dando donaciones, ahora, pues, después de dar muchos grupos, pues, que estuvieron dando leche, porque la verdad es que nos quedamos sin ella. Han continuado ahora, pues, dando un aceite de girasol, ¿no?, que era una cosa también que, pues, ya nos iba faltando. Bueno, pero, sí, sin duda, todo lo que se nos pueda acercar a la parroquia, a Cáritas, que es lo mismo, ¿no?, a la parroquia, a la Cáritas, a cualquiera de las dos parroquias, pues, bienvenido será, ¿no?, bienvenido será, ¿no?, y ahora mismo, pues, andamos con aceite de girasol, como comentaba, productos para los niños, no solo por los potitos y estas cosas también, pues, son cosas necesarias, ¿no?, que hay que tener en cuenta que los niños siempre son los que más sufren en todo esto, ¿no?, y, bueno, pues, eso, animar y agradecer, ¿no?, agradecer a los que están haciéndolo y animar, pues, si pueden, pues, colaboren con Cáritas, ¿no? Bueno, pues, Benjamín Toro, desde luego que bienvenido también es este párroco de San José, en Barbate, siempre que quiera a esta casa, a este programa La Janda de Cerca, y nos alegramos mucho de que, bueno, pues, poco a poco haya una mayor libertad y se pueda ir también volviendo a la normalidad en las parroquias de nuestra comarca de La Janda. Benjamín Toro, muchísimas gracias. Mira, simplemente hacer una anotación respecto al tema de las misas, rápidamente. Sí, sí, sí. Porque, aunque es verdad que estamos abiertos, que queremos, que parece que hemos… Porque a veces también… No, se escucha, pero muy bajito y muy lejos, muy bajito y muy lejos. A ver si podemos recuperarlo, a ver si podemos tener esa imagen y ese sonido de Benjamín Toro. Ahora sí, Benjamín. Entonces, a ver si no… Es que si me llaman dos veces, sí, exacta, y digo, bueno. Yo quería decir que aunque estamos abriendo los templos y estamos todo el mundo ya saliendo a la calle a dar nuestros huertesitos y nuestros paseos, desde la Iglesia también decimos que la historia… O sea, el virus sigue estando, tenemos que vivir con él, y para las personas mayores que aún no se atreven a salir, para la misa, que no tengan problemas con la misa. De nuevo, mientras que dure el estado de alarma, nuestros obispos han dispensado, los obispos de Cádiz también, todos los de España, han dispensado del prefecto dominical. Es decir, que no hay obligación, por decirlo en plata, ¿no? Por decirlo que la gente lo entienda. No hay… Se quita el prefecto, entonces no habría una obligación de ir a la misa. O sea, se nos pide que la escuchemos por medios, por televisión, hoy día por Facebook, por todos los medios que hay para poder seguirla, ¿eh? Pero que sigue la dispensa del prefecto dominical, para que los que nos estén escuchando, que se queden tranquilos también esas personas mayores, pues que no se atreven todavía a salir. Bueno, pues queda clarísimo ese mensaje. Benjamín Toro, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde aquí en la Janda de Cerca. Gracias. Nada más. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora con un tema importantísimo, porque hay que decir que esta misma semana se ha dado a conocer la obligatoriedad del uso de las mascarillas por todos y todas. Es algo por nuestra seguridad y es algo que tendremos que hacer. Pero, ¿han pensado en la comunidad sorda? ¿Qué pasa con la comunidad sorda? ¿Cómo nos van a entender? Porque, que yo sepa, y lamentablemente es así, y hablo por mí, no sabemos todos esa lengua de signos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Esto va a dificultar su día a día? Pues vamos a hablar hoy, en este programa, con Alejandro Sánchez Chabinet, presidente de Albor, un centro de atención a la comunidad sorda en Cádiz. Alejandro Sánchez, que está con María del Mar Collado, que es intérprete. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hacer que nos escuche también María del Mar, si es posible, para que pueda ir haciendo esa interpretación de lo que estamos hablando en el programa de hoy. Esperamos a que nos atienda María del Mar, a ver si puede escucharnos. Sí, desde ya, ¿nos escucha María del Mar? Vamos a ver. A ver si es posible. Ahora sí. Vale, pues parece que sí, que ahora ya sí nos escucha. Hablamos ahora ya con Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, muy buenas tardes, lo primero. Y sobre todo, la comunidad sorda, ¿qué le ha parecido esa orden, esa obligatoriedad de uso de la mascarilla en esta crisis sanitaria? ¿Cómo os afecta en el día a día? Vale, el nombre que obliga a que la gente, la persona, tenga que utilizar la mascarilla, oferta muchísimo a la persona sorda. Pero realmente, el problema principal es que muchas veces en el gobierno no se tiene en cuenta de una persona con discapacidad. No solo personas sordas, sino también personas que tienen otra discapacidad. En nuestro caso, ¿qué pasa que no todas las personas sordas son iguales? Hay personas sordas que se ven en el gobierno y hay otras personas sordas que no se ven en el gobierno. Entonces, en el caso de que la persona sepa en el gobierno, me perjudica muchísimo. Porque muchas veces la persona sorda cuando tiene que ir a un supermercado o a una triángula, o cuando tiene que preguntar a la policía, me pongo una mascarilla y no pongo en el gobierno. Y eso nos perjudica muchísimo. Entonces, nosotros, en nuestra asociación, tenemos que tener más o menos una fila para que la persona pueda adaptarse, para que podamos darlo. La primera, como sabemos, que en corriendo a la isla trataremos de meterle dos metros de distancia. O sea, con esa persona, cuando me está abriendo, te deja por eso, ponme otra distancia y después bajar la macarrilla. Y así podemos menos nebulo. Siempre, dependiendo de la distancia. Si, perdón, el problema es que hay personas que no se quieren arriesgar por su comida, el que se contagia, entonces nos prestamos otra alternativa, que es apuntar un papel o con un móvil escabiendo. Pero, si tenés que pasar a una persona para no tener comportamiento de ti, cada uno tiene su papel y sus goles. Y así va seguiendo. O bien, por último, yo sé que hay otra forma que es correcta y es muy eficaz para aprender un nuevo destino. Porque con el nuevo destino, no necesitan el nuevo destino, porque tú solo tienes que ver el nuevo destino. Entonces, hay personas, hay personas oyentes que no saben el nuevo destino, entonces que podrán ser, hay palabras, pues, o bien, un libro que dice el nuevo destino. Porque actualmente, la opción de la lengua de los días, se puede aprender el nuevo destino en su círculo. Entonces, si, si es complicado aprender el nuevo destino, se puede hacer conceptos, con comunitas. Esas son las tres opciones que lo aprendemos. Pero lo correcto sería, si el mundo fuera la idea, sería que toda la persona aprendiera el nuevo destino. Porque a mí, en los medios, es un trabajo muy, muy costoso, porque tienes que estar pidiendo siempre el ojo de los medios. Y si es una conexión muy alta, entonces cancha mucho el ojo. Entonces, para mí, la cosa se quería que la persona aprendiera el nuevo destino. Si no es posible, con lo que yo, con esta comentada, escribiendo, por doble, o quitándose la mascarilla, y con un momento de instancia, eso es lo que nosotros podemos ver. Se han dado casos de comunidades que han organizado la elaboración de mascarillas adaptadas. Mascarillas que tienen una ventana y que permiten ver la boca del que habla. Es otra de las opciones, ¿no? Quizás comercializar también este tipo de mascarillas. Sí, sí, está muy bien que la mascarilla tenga una parte en la que se ponga el medio donado. Está muy bien, pero el principal problema es que esa mascarilla no está homologada. Por lo que puede contagiarse. Por ejemplo, en la Asociación de Presuraciones de la General, está ofreciendo una mascarilla transparente. Pero lo que pasa es que los médicos, la policía, cualquier institución pública, lo quieren utilizar porque no están homologados. Si hay otra persona que no tiene ningún problema en el que está, lo perfecto. Te explico una cosa. Actualmente, la Federación de Personas Sordas Vasca, está colaborando con una empresa que está haciendo una macarrilla adaptada para personas sordas. O con una discapacidad auditiva. Y siempre se está haciendo una macarrilla que está todavía perdiendo de la homologación. Pero cuando se homologa, pues ya se ríe, hace, sirve para toda la persona sorda, para que los médicos, policías o cualquier institución pública puedan utilizar. Desde luego, quizás esta sea una oportunidad, Alejandro, una oportunidad para que nos concienciemos de la necesidad, como bien decías, de aprender la lengua de signos y que sea una asignatura obligatoria en las escuelas para, de esa manera, asegurar la inclusión de todas y todas las personas sordas o con alguna discapacidad auditiva que sean signantes, creo que se dice, ¿no? Sí, en nuestra asociación, en la relación de cada comunidad autónoma y la Comunidad Autónoma estamos usando para que el gobierno ponga la lengua de signos como una asignatura obligatoria en el colegio, para que así pueda conocer cómo adaptar a la persona sorda, pero no solamente la persona sorda, sino también la persona sorda o sorda o sorda. Porque ellos también se pueden comunicar con la lengua de signos, pero la apoyada. ¿Qué significa? Que yo te puedo coger las manos y entonces yo empiezo a asignar y entonces a ellos nos puedan entender perfectamente. De hecho, nos intentamos hacer que la asociación, la asociación y la asociación, la asociación, la asociación, la que pueda aprender la posibilidad, estamos intentando ser nuestro objetivo. Desde luego que es importantísimo. Yo tengo que decir que, como bien ha dicho Alejandro, la lengua de signos ahora es mucho más accesible. Porque yo recuerdo hace algunos añitos que a mí me costaba la misma vida encontrar gente que pudiera tener clases, talleres, pues enseñar, ¿no? Que enseñara esta lengua de signos. Hoy en día, yo por ejemplo, Alejandro, te tengo que decir que yo me he hecho una cuenta de TikTok para seguir a dos profesores de lengua de signos que todos los días enseñan un poco de vocabulario. Sí, sí, actualmente hay colegios y institutos que tienen un profesor, un profesor oyente que va estudiando todo al mismo tiempo como si estuviera aprendiendo inglés. Pero lo mismo que pasa en lengua de signos. Eso actualmente se utiliza más en la comunidad autónoma mundial y en la comunidad nordica. Hay colegios y un grito para poder seguir a personas sordas y a personas oyentes para que los compañeros sordos oyentes puedan sentirse en el principio. Alejandro, ¿cómo es la provincia de Cádiz? ¿Es inclusiva en este aspecto? ¿O todavía nos queda mucho que aprender? Bueno, en la provincia de Cádiz, como saben, en cada provincia tiene una delegación de cualquier carril de educación. Cada delegación figura casi la forma diferente. ¿Qué pasa, actualmente hay alumnos sordos que como no pueden ir al colegio, tienen que quedar en casa o por medio llamada, pastor o mes, o cualquier programa que permita tener medios de mano para el profesor y como compañero. ¿Qué pasa, actualmente en la adolescencia se está dependiendo interpretar en el jovencillo? Y entonces, los alumnos sordos son los más adjudicados porque como no hay grandes patalones en el jovencillo, no son misticiarios porque el profesor se puede mandar para correr dentro y con un trabajo no hace para que a Catarina que acusse a la clase. Ese es uno de los problemas. El problema es que el alumno tiene el poder acussear igual que a los demás con un cabrero. Pero últimamente la Junta de la Oficina está comentando que nos va a solucionar pronto y eso es el problema que nos solucione pronto. Bueno, pues esperemos que ese pronto sea pronto de verdad. Eso lo digo yo. Alejandro Sánchez Chavinet, presidente de Albor. Albor, que es un centro que exactamente ¿dónde se encuentra y qué es lo que ofrece? Alejandro? Bueno, en el centro un integrado de personas sordas de Cádiz en Cádiz capital actualmente en la provincia hay cuatro asociaciones uno está en Jerez a Pastoje y otro es de Alunca y lo último en Puerto Santa María y a ver, solo cuando los servicios con nosotros hacemos de la provincia es ofrecer antidatos y de privada contestada en un servicio de antepartamano puede ser para que la persona surda que su vida concediera la que caía al médico o a mi atriendo 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 sin que la persona surda y lo mismo que con los demás ciudadanos de la provincia de Cádiz podemos colocar un antepartamano producido totalmente gratuito y no solo eso también nos planteamos atención centralizada si las personas son que han querido una barrera de comunicación la barrera de comunicación que se necesita por ejemplo si no te puede apagar una factura a dar todo un lo que pasa es que al banco no me estaba ofreciendo una información accesible y me supo un problema como que no tiene unidad o que no tiene paciencia entonces la asociación intenta de una manera en pensar que se tenga que tenga paciente y se tenga imparte o implicar que nosotros en la asociación podamos facilitar la tratación de cómo es la salud también eso nos va a entender y también nos llamemos a familia que tengan hijos sordos para que su parazo o gente no se hable canta hijo o hijo no se hable que necesite si necesitan un hijo o imprante o si necesitan o para o para hacer un asesoramiento entonces en resumen en la asociación estamos para para ayudar a cualquier persona con incapacidad o de seguridad porque estamos nosotros para ayudar en la asociación qué importante entonces la labor que se realiza desde ese centro de integración albor en Cádiz oye Alejandro una cosa y para cuándo vamos a tener un centro o una asociación en Conil en Bejer o en Barbate es que hay un que no tiene una asociación pero tenemos como un que tenemos un territorio que cada asociación está teniendo por ejemplo nosotros también la parte de la cara mientras que me genera la situación porque si hacemos cada asociación porque cada uno han pocas personas sordas entonces me conozco que hay como si una delegación yo sé que a mí también hay una asociación cada pueblo un territorio para no poder ser Alejandro Sánchez Chavinet desde Cádiz esa labor grandiosa que hacéis muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y desde luego que nosotros en la medida que podamos porque también hay que decir que realizar estos procesos inclusivos en los medios de comunicación es algo costoso pues lo intentamos de hecho tenemos la emisión simultánea en Youtube porque al mismo tiempo que se está viendo nuestro canal en Youtube se subtitula para vosotros por eso tenemos esa emisión simultánea en Youtube así que agradecemos mucho que hayas estado aquí esta tarde y hemos aprendido muchísimo nosotros también vamos a luchar por la inclusión desde aquí nada solo decir que muchas gracias a nosotros por la inclusión que intentamos concienciar a la sociedad que habita en y también decir que si hay personas que han tenido un documento y también información lo duden que contactar con otra asociación muchas gracias gracias buenas tardes bueno pues ahí estaba Alejandro desde Cádiz que importante es esto de aquí es algo importantísimo y sobre todo que importante la labor que acaba de indicar pues el presidente de este centro de esta asociación el asesoramiento a tantas personas que se encuentran en esa situación y es nuestra obligación de hacer este mundo accesible para todo el mundo para toda la gente que no haya nadie que se quede fuera ahora que tanto se pronuncia ese mensaje de que nadie se quede atrás pues que nadie se quede atrás tampoco cuando no exista esta emergencia sanitaria en otros aspectos bueno nosotros nos vamos a ir a publicidad ahora enseguida vamos a volver y vamos a estar en las diferentes localidades vamos a hablar de algunos aspectos de algunas noticias importantes en Conilbejer Barbate y por supuesto también seguiremos con ese repaso a las parroquias de la comarca de la Janda para ver cómo se están adaptando a esa fase número 2 que recuerden que comienza el lunes volvemos en unos minutos no se vayan hasta ahora bueno pues ya estamos de vuelta ya estamos cuando son las 8 y 42 minutos de la tarde y vamos a hablar hoy sobre turismo vamos a hablar sobre cómo se está adaptando el turismo a esos protocolos de seguridad frente al COVID-19 para que los el sector turístico se pueda adaptar en condiciones desde el ayuntamiento barbateño se han organizado unas jornadas técnicas sobre las medidas de reducción de contagio de este COVID-19 vamos a hablar precisamente con la delegada de turismo del ayuntamiento barbateño que nos va a contar un poco en qué consiste estas jornadas para quién va dirigida y sobre todo cuándo se van a llevar a cabo muy buenas tardes Shaila Reyes y muchísimas gracias por estar con nosotros buenas tardes y gracias a vosotros como siempre Shaila en qué consiste esa jornada técnica que se ha propuesto desde el ayuntamiento y creo que va dirigida a un sector muy concreto a los hoteles a los apartamentos turísticos Sí, pues la jornada se va a celebrar el día 26 de mayo el martes próximo a las 5 de la tarde y bueno va dirigida al sector hotelero prácticamente para que para que ellos tengan un empiece de lo que es la temporada ya turística nosotros nos pusimos en contacto y se pusieron en contacto con nosotros es un acuerdo prácticamente que hicimos con Adrián Macías que es el técnico el director técnico de Cuinovei de una empresa consultora y junto con Pablo Escribano que es otro de los ponentes que él es el encargado técnico también de OCA Global pues lo que vamos a ofrecer es una jornada totalmente gratuita a los hosteleros de Barbate del municipio de Barbate por supuesto de Sara de todo lo que conciera el municipio de Barbate pues para que tengan más que nada es bueno para resolverle dudas y darle cualquier tipo de información que aún le falte de lo que es el tema de las medidas sanitarias higiénicas del ISE ¿Qué importantes son las nuevas tecnologías también para llevar a cabo estas jornadas técnicas? Porque desde luego son muchísimos los hosteleros los profesionales de este sector en Barbate que es una localidad muy ligada al turismo también y por lo tanto es imposible llevarla a cabo presencialmente ¿lo vais a hacer pues como se está haciendo casi todo hoy en día ¿no? Sí, la vamos a hacer online porque aún no se puede no podemos reunirnos hacer conferencias en persona y entonces hemos decidido poner un enlace al cual se dirijan los hosteleros interesados y bueno pues hacer una videoconferencia Creo que para hay que inscribirse hay que hacer una inscripción previa y para inscribirse si no me equivoco también se hace de manera telemática y habéis distribuido unos códigos VIDI unos códigos QR que son muy sencillos que es como el nuestro ¿no? que ponemos en pantalla muchas veces con nuestro número de teléfono que lo colocas en móvil en frente te salta en este caso para nosotros la aplicación de WhatsApp y directamente te contactas con nosotros vosotros lo habéis hecho también algo así ¿no? algo similar Sí, hemos hecho un código QR y bueno como tú bien has explicado lo único que tienen que hacer es conectar leer el código QR con el móvil y el móvil te enlaza directamente a la página y allí te puedes suscribir aparte también hay un enlace por internet para el que no tiene el escaneo del código QR y bueno intentar facilitar de la manera de lo posible para que haya más público Bueno, unas jornadas que llegan justamente en el inicio de la fase 2 una fase que va a permitir la apertura de esos hoteles con zonas comunes ya ya no sólo como estaba permitido anteriormente y por lo tanto llegan justo a tiempo ¿no? estas jornadas porque muchos establecimientos estarán pensando ya a partir de lunes en ponerse en marcha Sí, ya tenemos muchas solicitudes tenemos mucha información de apertura por parte de los hoteles de allí de Barbati y los apartamentos turísticos y bueno era eso un empujoncito de última hora para intentar facilitarle algún tipo de duda que puedan tener Bueno, pues importantísimo recordamos es el martes ¿a qué hora exactamente está prevista esta jornada técnicas? A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde y bueno ¿hay límite de tiempo para poder inscribirse? ¿Durante este fin de semana lo van a poder hacer? Sí, por supuesto ya están los enlaces puestos lanzados por las redes tanto de la página del ayuntamiento como por la parte de Adrián que es uno de los técnicos y ponentes la han lanzado también por las redes sociales y bueno ya están abiertas las inscripciones ¿Y está teniendo una buena aceptación? ¿Son muchos ya los que están interesados? Pues la verdad es que la hemos lanzado esta mañana hemos empezado a difundirla esta mañana y bueno ya hay hay bastantes empresas inscritas Bueno pues nosotros esperamos sin lugar a dudas que sea todo un éxito y sobre todo también que sea un éxito esta llegada de la fase 2 para el sector hotelero que buena falta le hace en toda nuestra comarca de la Janda porque hay que decir que nuestra comarca de la Janda puede presumir de un de ser un destino turístico pues importante y muy elegido por muchísima gente así que bueno esperemos que esta fase 2 traiga pues muchas alegrías al sector que empieza a ver la luz si quieres dejar algún mensaje a este sector al sector turístico como delegado de turismo de Barbate es el momento Sheila gracias pues nada simplemente decirles que hemos estado con ellos seguimos estando y estaremos siempre en lo que en la medida de lo posible que nosotros podamos hacer apoyándolo dándole información e intentando de hacer deslaces con el turista para que ellos promocionen sus empresas y bueno luzcan lo que lo que es el municipio de Barbate y su propia empresa por supuesto bueno pues así lo esperamos Sheila Reyes delegado de turismo en Barbate muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros por acompañarnos y bueno pues y por dar a conocer este tipo de acciones que vienen muy bien en este tiempo que nos ha tocado vivir gracias gracias a vosotros bueno pues dejamos a la delegada de turismo de Barbate y no sé exactamente dónde nos vamos a ir ahora nos vamos a ir a Bejer de la Frontera si no me equivoco porque ya lo hemos anunciado en esta primera parte del programa pero queremos hablar con el alcalde de Bejer de la Frontera que desde luego esta semana es una semana muy especial para Bejer una semana en la que Bejer brilla más que nunca porque tiene todos sus patios engalanados fachadas zaguanes que he dicho antes que me encanta esa palabra porque tenemos que reivindicar nuestras palabras tan nuestras y desde luego es como decimos una época en la que brilla muchísimo y todo es gracias a una tradición que lleva muchísimo tiempo funcionando ese concurso de patios fachadas y zaguanes de Bejer que se está celebrando en estos momentos y que desde el ayuntamiento ha tenido la excelente idea de pues contar con esta televisión la televisión de la comarca y por supuesto de los bejeriegos y bejeriegas para que este año también sea una realidad ¿no es así Manuel Flor? Muy buenas tardes Guillermo así es así es lo tenemos que reinventar ¿no? y dadas las circunstancias por las que estamos atravesando pues tenemos que seguir dando dando ese y ofreciendo ¿no? a toda nuestra provincia ¿no? y a toda nuestra comarca pues a tradicional semana de patio ¿no? la verdad que bueno los vecinos siguen mimando y cuidando con mucho cariño a sus plantas y no podíamos dejarla abandonado este conjunto y esta semana de patio ¿no? son muchos los meses que se llevan cuidándola mimándola regándola cortándola para que lucha lo mejor posible en esta primavera y dado que están un poco quejosos porque hemos tenido una semana de agua y que las plantas han sido dañadas un poco pero bueno siguen dándole este cariño y este amor para que sigan luciendo y se mantan preciosos como están ahora bien en este mundo para poder reinventarnos y así pues darla a conocer a toda la comarca a través de vosotros de V que agradezco públicamente esta aceptación que hayáis tenido ¿no? para poder dar a conocer a toda la comarca de las Andas nuestra tradicional semana de patio a nuestros vecinos a nuestros patios a nuestros saguanes y como bien dice es muy nuestra esa palabra saguanes y la verdad que la recordamos ¿no? como nuestros abuelos siempre las pronunciaban ¿no? es una palabra muy delvejerío así que que bueno y a través de las redes sociales ¿no? donde publicaremos todos estos días pues todos esos patios que han querido concursar y así dar también a conocer todos esos premios tenemos que adaptarnos a los tiempos y los tiempos con este COVID-19 ha tenido que ser gracias a vosotros con nuestro TV y gracias a las redes sociales bueno pues esta noche van a poder ver un programa especial presentado por nuestra compañera Ana Gomar en la que se ha recorrido pues en este programa se ha recorrido pues todo vejer porque son muchísimos los participantes y de diferentes puntos de vejer porque es que es curioso pero hay mucha tradición de participar ¿no? son muchas las personas que participan año tras año en este en este concurso un concurso que hay que decir que es catalogado en vejer como una actividad cultural y es que forma parte ya pues del ADN de la cultura ¿no? de las tradiciones de este municipio vejeriego que por cierto alcalde en cuanto a cultura se refiere también hay que decir que hay novedades porque si no me equivoco Manuel Flor ha mantenido pues reuniones con diferentes alcaldes para de alguna manera potenciar la cultura ¿no? para seguir apostando por el sector cultural Bueno Guillermo sabemos como he dicho anteriormente ¿no? la situación por la que estamos atravesando y tenemos que reinventarnos y tenemos que darle valor aún más a todos nuestros ¿no? y nosotros desde el Ayuntamiento del Ejez siempre afrontamos la temporada chival ¿no? de cara a programaciones ¿no? la actividad en la calle actividad en los rincones el flamenco por los balcones programación en la muralla de la segura en la plaza de España y este año pues totalmente va a ser totalmente diferente ¿no? no podemos hacer grandes eventos con grandes aglomeraciones tenemos que hacer largo con limitación de aforo donde estén sentados y dándole vuelta a la cabeza hablé con todos los alcaldes ¿no? el alcalde de Medina el alcalde de Menalub el alcalde de Conil y el alcalde de Barbate para ofrecerle una idea que se me había pasado por la cabeza ¿no? y es tan sencilla como de cada pueblo firmar un convenio entre los cinco pueblos de la comarca de las andas ofrecer todos nuestros artistas ya todos nuestros artistas locales ya sea la banda de música ya sea la obra teatral ya sea el cuadro flamenco ya sea la escuela de flamenco ya sea el grupo de rock y poder ofrecer un catálogo de cada municipio con los cachés y comprometernos a ciertas a ciertas contrataciones ¿no? de cara a este verano y así poder poner en valor a nuestros artistas y que los pueblos de la comarca pues sean conocidos y dar esa oportunidad también a que nosotros podamos contratar a personas de Conil personas de Barbate de Benalub de Medina y que nuestros artistas ¿no? nuestros artistas locales pues también puedan ser contratados por los pueblos de la comarca y creemos que es una iniciativa pues para poner en valor más aún nuestra cultura nuestros artistas nuestros grupos nuestras escuelas y que podamos pasar el verano pues conociendo otros tipos de grupos ¿no? y creemos que bueno los alcaldes me han apoyado me han visto positiva esta idea y bueno es seguir dando vida a nuestros municipios pero con los grupos que realmente tenemos en nuestro pueblo porque nada que siempre los contactamos porque es verdad que los ayuntamientos pues siempre contamos con nuestros artistas locales pero así podemos dar a conocer a otros pueblos y así poder intercambiar grupos que creemos que se le puede dar más valor aún a todo ese trabajo que vienen realizando meses tras meses para poder afrontar una temporada activada y poder tener contratos ¿no? y creemos que así pues podemos hacer más diverso esa ocupación y eso pues excelente idea nos alegramos muchísimo de que haya sido bien recibida por todas los consistorios de esta comarca de La Janda y esperamos ver a muchos de estos artistas actuar en las diferentes localidades en los diferentes municipios tengo que decirte Guillermo que bueno que ha sido he tenido aceptación por parte de los alcaldes pero a la vez también por parte de muchos grupos y muchos artistas están llegando mensajes que bueno que nada la situación pues está por aquí por la zona y aunque trabajen fuera de nuestra provincia ¿no? y quizás fuera de nuestra comunidad autónoma pero que en esta situación pues se encuentran aquí con nosotros y que están dispuestos a echar verano y que contemos con ellos que nosotros encantados encantados oye pues eso está muy bien porque hay muchos artistas y muy buenos que a veces en verano se nos va fuera se nos van fuera y los tenemos lejos de nosotros pudiéndolos tener aquí bueno pues este verano aprovechemos que vamos a tener a muchos de nuestros artistas con nosotros y los disfrutaremos en las diferentes actividades que se organizan desde las diferentes delegaciones de los ayuntamientos de nuestra comarca de La Janda Manuel Flor gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros espero que no se pierda el recorrido por los patios las fachadas y los zaguanes que vamos a realizar esta noche después justamente después de las noticias ahí es donde vamos a hacer ese recorrido esas paradas en Bejer de la Frontera para conocer esta tradición este concurso que tengo que decir que la semana que viene estaremos muy pendientes a quienes serán los ganadores hoy los vamos a ver todos la semana que viene conoceremos a los ganadores de este concurso de Bejer gracias de verdad alcalde de Bejer muchas gracias Guillermo a vosotros y por poner en valor también a nuestros artistas que tenemos una tierra de grandes artistas y también agradeceros enormemente que podáis dar a conocer nuestra tradicional semana de patios espero que todas las personas de la comarca de la janda que no se lo quieran perder que disfruten de Bejer y de cada tiempo y de cada patio muchas gracias gracias seguro que será así esta noche lo vamos a ver aquí en esta televisión en la televisión de la comarca de la janda van a poder ver el programa especial de la semana de los patios de Bejer y de Bejer nos vamos a ir hasta la localidad conileña una localidad que también hay que decir que hemos terminado de hablar en vamos a decir en clave natural en clave verde de esos patios y vamos a hablar vamos a seguir hablando en clave verde en clave ecológica en este caso con el delegado de medio ambiente del ayuntamiento conileño David Tamayo muy buenas tardes gracias por estar con nosotros hola muy buenas tardes a todos gracias a ti Guillermo David Tamayo hay que decir que desde el ayuntamiento conileño a pesar de lo que estamos pasando hay una cosa que no dejáis nunca fuera y es la apuesta por el reciclaje y el cuidado al medio ambiente algo que se pone de manifiesto con una campaña que habéis lanzado de la mano de Ecoembes y que estáis pues animando a los vecinos y vecinas de Conil a que piensen también con los pulmones así es Guillermo es cierto que aunque estemos en una crisis pues bueno sanitaria económica o como lo queramos llamar estamos pasando momentos difíciles no podemos dejar de pensar en el reciclaje comprendemos también que este parón medioambiental que hemos tenido todo el mundo toda la tierra ha sido muy positivo para sin duda alguna para nuestro ecosistema para nuestro aire para nuestros mares y tenemos que seguir colaborando y como lo podemos hacer desde casa pues simplemente pues reciclando el poder de reciclar el lema de la campaña con Ecoembes recicla con los pulmones es decir muchas veces pues bueno pues pensamos con el corazón pensamos con los pies de una manera diferente ahora vamos a pensar con los pulmones en este sentido esta campaña va dirigida a la contaminación que hay en el aire para darte un dato bueno pues un poco impactante cada seis latas que reciclamos pueden ser convertibles en diez minutos de contaminación de un coche es decir evitamos que un coche contamine diez minutos si reciclamos seis latas entonces la importancia del reciclaje es vital para todas y todas y en este caso para los ayuntamientos en Conil tenemos 160 contenedores amarillos reciclamos aproximadamente seis mil kilos de residuos semanalmente lo que queremos que todos y todas nos sumemos al poder reciclar los datos son muy positivos los datos que tenemos en Conil son muy buenos la gente del municipio está reciclando cada vez más pero no nos podemos quedar ahí tenemos que seguir avanzando evidentemente todas estas campañas que vienen de cara pues a ofrecer a hacer al cabo al ciudadano ciudadana la posibilidad siempre bienvenida lo hacemos a través de radio a través de televisión a través de diferentes carteles y tenemos algunas ideas interesantes que queremos poner de relieve a través de las redes sociales y por supuesto a través de diferentes vídeos que bueno cuando pase todo esto vamos a indagar más y vamos a ofrecerle más a los ciudadanos la posibilidad de estar informados por lo menos porque no es solo una campaña audiovisual una campaña sonora unos carteles lo que se hace desde la delegación de medio ambiente donde estáis muy preocupados por el cambio climático y de hecho apostáis desde esta misma delegación y la delegación de movilidad urbana que también dirige David Tamayo pues apostáis por un medio de transporte más ecológico como es el autobús urbano que se ha puesto en marcha desde hace algún tiempo en Conil y que se está también apostando por él y promocionando como una alternativa Así es la verdad que el transporte público sin duda alguna es el mejor instrumento que tenemos todos y todas para reducir para ser sostenible mentalmente hablando y para movernos por la ciudad También comprendemos que cuando hablamos también de la movilidad tenemos que dejar de lado por un lado el coche la moto porque vivimos en lugares tan pequeñitos donde todo está a nuestro alcance y aparte evidentemente la parte de la salud el andar significa algo muy importante para todos y todas y a nivel de salud pues primordial pero es cierto que el bus urbano bueno pues representa un pilar importante dentro de la movilidad de nuestro pueblo vamos a seguir siempre avanzando tenemos unos datos que son muy pero que muy positivos en cuanto a pasajeros y la verdad que en este sentido bueno pues estamos muy contentos este parón que hemos tenido de cara al COVID-19 no hemos tenido parón hemos seguido avanzando hemos seguido ofreciéndole a los vecinos y vecinas las diferentes líneas para poder moverse han sido gratuitas algo que también ha sido importante y bueno evidentemente pues tomando todas las medidas higiénico-sanitarias que así establece la ley tal vez como bueno con una mampara la entrada la entrada por detrás diferentes sistemas de desinfección la verdad que ha sido bastante positivo y donde vamos a seguir indagando bueno pues en que toda la seguridad esté latente dentro de nuestro servicio urbano bueno medidas para mejorar nuestro medio ambiente nuestro entorno y desde luego encaminados sobre todo a ese reciclaje del que hablábamos al principio de esta entrevista reciclaje que ahora cada vez serán más los negocios que vayan abriendo sus puertas y esperemos que funcionando con pues la normalidad la nueva normalidad que se acerque que esperemos que se acerque lo máximo a la normalidad de antes pero se va a seguir apostando por esa recogida selectiva también en los establecimientos como siempre ha hecho el ayuntamiento de Conil bueno lo hemos hecho con el vidrio y hemos tenido unos buenos resultados si es cierto que con lo que ha ocurrido con el COVID-19 se ha paralizado un poco lo que son los proyectos de cara a Coembes a Ecovidrio en cuestiones de campañas relacionadas con la recogida de residuos de manera de puerta a puerta se suele decir pero es cierto que estamos en contacto directo con ellos para intentar plasmar otro tipo de alternativas lo cierto también es que la pandemia o la crisis que es donde estamos sumergidos nos va a cambiar un poco el punto de vista donde estamos sumergidos tenemos que cambiar y va a poner de relieve diferentes sistemas diferentes formas de reciclaje de movilidad y algo importante que no es solo reciclar sino también me gustaría trasladarle a los vecinos y vecinas de todas las andas que es también no consumir plástico cuando vamos a un supermercado o una tienda de nuestra casa tenemos que evitar ese plástico tenemos que evitar ese envase y consumir productos que bueno pues que vengan bueno la fruta la verdura todo lo que venga de manera natural o con otro tipo de elementos que no sean tan contaminantes con el medio ambiente porque creo que son a partir de entre 100 a 1000 años lo que dura un residuo de plástico en desintegrarse o sea una bestialidad que sin duda alguna tenemos que paliar tenemos que eliminar todo el plástico posible bueno y en ese periodo de tiempo que ha indicado el delegado de medio ambiente esos plásticos se van transformando en microplásticos que se han convertido casi casi en alimento de muchas especies marinas que luego terminan en nuestro plato así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque los plásticos no están exentos de materiales nocivos para la salud por lo tanto si no lo hacemos por el planeta tierra hagámoslo por egoísmo y por nosotros mismos ¿no? David Tamayo vamos a ver ahora esa campaña que habéis puesto en marcha de la mano de Coembes pero antes que nada a mí me gustaría que también el delegado de medio ambiente lanzara un mensaje lo está haciendo el ayuntamiento de Conil a través de las redes sociales incluso pues se ha realizado diferentes carteles que han pues viralizado en internet que tienen que ver con la nueva contaminación ¿no? esos guantes esas mascarillas que mucha gente todavía no tiene claro qué es lo que debe hacer con ellas la verdad es que sí estamos viendo como bueno pues no todo el mundo pero sí es cierto que hay por parte de algunas personas en todas partes no solo en las andas sino en todas partes de España pues es incivismo de tirar pues los guantes de plástico incluso mascarilla de cesable en la propia vía pública sin duda alguna no es solo el ensuciar sino también el contaminar por eso tenemos que mirar tantas zonas que recoge ese residuo cualquier empleado o empleada municipal cualquier empleado o empleada de cualquier supermercado y por supuesto bueno evidentemente estamos contaminando con el medio ambiente es decir hay una serie de contradicciones que ponen de manifiesto que evidentemente no lo estamos haciendo bien que digo es una minoría no es toda la totalidad de la población y que bueno que papeleras en todas partes hay diferentes lugares de los supermercados en la vía pública y si vemos que no hay una papelera cercana pues tan simplemente lo podemos guardar meterlo en el bolsillo o en algún lugar donde no haya un contacto directo y lo tiramos y lo depositamos en cualquier papelera que veamos más adelante si no miramos nosotros por nosotros mismos no va a mirar nadie y en este sentido tenemos que estar todas y todos unidos de la mano y ese es el mensaje que me gustaría trasladaros tenemos que mirar por todos y todas y por supuesto pensar también en este futuro que le vamos a dejar a nuestros nietos a nuestros hijos en fin a esa generación futura que va a coger la rienda de este mundo que por supuesto queremos entre todas y todas no solo el ayuntamiento sino yo estoy seguro que también todos los vecinos y vecinas de las Andas y de Conil que tengamos un mundo más seguro y más sano y que la contaminación pues evidentemente cada vez sea mucho menor pues buen mensaje David Tamayo delegado de Medio Ambiente en Conil de la Frontera muchísimas gracias como siempre por acompañarnos nos quedamos con un mensaje clave aprender a pensar con los pulmones muchas gracias a todos si eres capaz de pensar con el corazón con el estómago o incluso con los pies eres capaz de pensar con los pulmones recicla porque reciclando tus envases en el amarillo ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla esta campaña que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Conil junto a Ecoembes y nosotros nos vamos a ir ahora rápidamente a Bejer de la Frontera donde nos espera en este caso Antonio Jesús López párroco del Divino Salvador Antonio Jesús muy buenas tardes gracias por atendernos muy buenas tardes Guillermo perdona la tardanza no te preocupes no sé qué hora es no sé si mi compañero puede poner el reloj en pantalla para tenerlo ahí ahí está y lo tenemos visible siempre no vi diez minutos no es ninguna tardanza está perfecto hoy conectamos con los diferentes párrocos de la comarca de la Janda porque el lunes ya se ha anunciado entraremos en la fase 2 esto que va a significar en Bejer de la Frontera la parroquia del Divino Salvador que va a significar en esos servicios eclesiásticos que se prestan si bueno lo que va a significar sobre todo va a ser la ampliación del aforo nosotros nosotros hemos sido un poco más restrictivos se nos ha conseguido un tercio del aforo en esta primera fase nosotros ahora mismo lo hemos reducido a 80 personas para ver cómo iba para ver cómo si nos íbamos acostumbrando a las primeras medidas al pasar por la alfombra al hidrogel a la hora de la comunión de la colecta todos esos pequeños detalles y entonces ahora ya en la segunda fase sí vamos a tener el 50% de la iglesia que es una capacidad para 150 personas hay otros servicios que a mí me gustaría preguntarle también le he preguntado por privado pero le voy a preguntar en persona porque hay gente que nos ha preguntado por la posibilidad de visitar el cementerio de Bejer que precisamente si no me equivoco de los municipios a los que damos cobertura nosotros Bejer es el único que no tiene un cementerio parroquial sí bueno el cementerio es parroquial el cementerio es parroquial lo que pasa que desde si no recuerdo mal agosto del 2018 la gestión del cementerio antes de ello llegar la asumió el obispado de Cádiz y entonces ellos tienen llevan varios cementerios y en ese sentido cuando me habéis preguntado me remito siempre a ellos porque la gestión no reside en la parroquia bueno por lo tanto tenemos que esperar a saber qué es lo que va a pasar con ese cementerio porque hay mucha gente que nos pregunta a través de nuestro número de teléfono y a través de las redes sociales lo que sí es cierto es que sí se están llevando a cabo los sepelios con los límites que establece cada una de las fases en este caso en la fase número 2 se amplía un poco sí 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 durante todo este tiempo de confinamiento hemos estado celebrando los entierros que ha dado mucha pena a mí es de las cosas que más trabajo me han costado celebrar porque era apenas con tres familiares los dos sepultureros y el sacerdote en la misma boca del nicho en este caso ya estamos pudiendo celebrar los primeros entierros los primeros responsos en la iglesia con la capacidad limitada en primer lugar a un tercio ahora ya a partir del lunes a la mitad 150 personas que es mucho más considerable y lo que sí estamos teniendo ya también son las todas esas misas funerales que no se han podido celebrar a cuenta del confinamiento pues ahora ya tenemos casi que a diario por las tardes misas funerales de tal forma que lo que hemos hecho es duplicar el número de misas a diario una por la mañana y otra por la tarde para darle más facilidad y mayor servicio a los fieles porque qué importante verdad es este aspecto del que habla porque es un poco como poder recuperar esa despedida que no se tuvo ¿no? Sí las despedidas de tantísimos familiares y amigos como se han ido como se han despedido de este mundo han sido pues muy precarias yo diría que hasta inhumanas muy frías a lo que no estamos acostumbrados una palabra de aliento un abrazo una cercanía a la que no se nos ha permitido ¿no? y entonces en estos casos quedan todavía muchas llagas abiertas muchas heridas abiertas que incluso están siendo estudiadas por los psicólogos y que una de las partes es el duelo ¿no? es la celebración de esa memoria nosotros que somos cristianos en la presencia del Señor y sanar también ese duelo por parte de la familia ¿no? que forma parte de esa identidad ¿no? ya nuestros difuntos están descansando del cementerio pero nosotros no hemos podido tener una despedida de ellos de una forma natural tal y como estamos acostumbrados ¿no? entonces en ese sentido sí propiciar que todo ese que ese drama que ese duelo ¿no? que esa pérdida de un ser querido hacerla más llevadera con las oraciones cristianas confiando siempre en la resurrección del Señor pues Antonio Jesús López nosotros como siempre estamos encantadísimos de tenerlo aquí en la janda de cerca en este programa en directo y de obtener esa información que siempre es útil para todos los vecinos y vecinas en este caso de Bejer así que muchísimas gracias y antes de despedirlo si tiene algún mensaje para los vecinos y vecinas de Bejer es el momento sí tan solo unas palabras de agradecimiento Guillermo estamos viviendo una situación muy delicada en la última entrevista que me hiciste y ya lo comentaba y era el comienzo del todo vamos a empezar estamos haciéndolo ya hemos tenido una reunión con Caritas con todos los voluntarios porque la situación es increíble y si estamos atendiendo y atendiendo a tantísimas familias se ha duplicado el número de familias en Bejer a las que atendemos es gracias a la generosidad de tantísimos Bejeriegos ¿no? como están aportando tanto donativos como alimentos productos de higiene entonces en este sentido agradecer no solamente a todos los voluntarios sino a tantísima gente de buena voluntad que está luchando por sacar adelante esta situación y porque entre todos salvemos pues lo mejor que podamos estos días pues ahí queda ese agradecimiento y nosotros también agradecemos su paso por la janda de cerca buenas tardes Antonio Jesús López muy buenas tardes Guillermo hasta luego un saludo un saludo bueno nosotros nos vamos a ir a publicidad no no sí nos vamos a ir nos vamos a ir a publicidad después de publicidad atención después de publicidad vamos a hacer ese recorrido por alguna de las playas vamos a ver cómo está en este momento y también terminaremos ese recorrido por las parroquias de esta comarca de la janda por supuesto nos queda algo importantísimo como es todo lo que nos han enviado a nuestro número de teléfono el 661 81 81 78 ahí a ese número de teléfono donde han estado enviando los mensajes que les va a valer hoy esta taza que vamos a sortear en tan solo un ratito después de este bloque publicitario hasta ahora bueno pues ya estamos de vuelta son las 9 y 20 no sé si mi compañero le ha dado tiempo en esta breve pausa publicitaria que hemos tenido de ver cómo están las cámaras que tenemos ubicadas en diferentes zonas de nuestra playa pero si no es posible no es posible nos vamos a ir rápidamente hasta Conil de la frontera donde nos espera el párroco de Santa Catalina de Alejandría tenemos con nosotros a Rafael Vez muy buenas noches ya Rafael Vez gracias por atendernos buenas noches a todos Rafael Vez tengo que decir que ya nos lo han dicho el lunes pasamos a fase 2 esto nos va a suponer ciertas libertades que hasta el momento no teníamos y también novedades con respecto a la nueva normalidad a la que nos encaminamos también en el aspecto de los servicios religiosos en este sentido cómo va a afectar a la parroquia de Santa Catalina con ir de la frontera en general no sólo la parroquia de Santa Catalina bien lo primero que el párroco se comprará un flotador con un pato amarillo para ir a la playa a disfrutar de ella porque a mí les va a costar trabajo sacarme de la playa van a tener que tener el reloj ahí y decir oye cura que ya pasan las 4 horas porque hombre ya que vamos a poder disfrutar un mes de la playa es increíble pues hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo la segunda cosa importante es que bueno pues en la segunda fase que hablamos hay algunos aspectos muy pocos aspectos que inciden en lo que sería la vida de una parroquia hasta ahora hemos gozado en la primera fase pues de de gran libertad me explico abrimos y bueno pues poco a poco la gente se ha ido diríamos habituando a este modo nuevo de celebrar que lleva consigo que hay que guardar una distancia y que hay que ponerse la mascarilla y que hay que lavarse las manos al entrar así que bueno pues y guardar un orden un orden para la comunión para la entrada o la salida del templo entonces en eso no ha variado nada la primera fase nos permitió un aforo de un tercio nosotros diríamos pero eso el aforo es una gran mentira es una gran mentira y te voy a explicar por qué vamos a ver yo no sé si a lo mejor alguno me lo puede explicar mejor vamos a ver nuestra iglesia tiene un aforo de 284 personas según los metros cuadrados que tiene ¿vale? pero si guardamos la norma general que nos dice que tenemos que guardar dos metros de distancia solamente entramos 60 entonces nos dicen puede usted meter hasta un tercio en la primera fase pero yo sigo teniendo 60 como límite aunque el tercio de 284 sería unos 90 y algo y 4 94 95 bien 94 pienso que bueno pues la primera fase hemos tenido algunas familias que se han sentado juntas entonces bueno pues en la segunda fase la diríamos el aforo amplía a un a 50% es decir que pueden entrar hasta 134 personas pero en el momento que vengan 60 personas solas ya no puede entrar a nadie claro claro entonces bien ¿cómo nos lo estamos digamos lo estamos haciendo? bueno pues con tranquilidad la gente está viniendo poco a poco es decir la gente está pidiendo ahora las misas de difuntos y bueno pues viene la familia y algunas personas más la gente pues bueno pues la misa de diario pues hay un grupo de unas 20-25 personas en la misa del sábado pues prácticamente se llena la iglesia de los 60 las 60 personas y en la del domingo por la mañana primera hora hay otras 60 y a las 11 de la mañana que era la misa de niños como los niños no van a venir pues bueno pues hasta mediados del mes de junio pueden venir los adultos para diríamos celebrar también a las 11 de la mañana entonces ahora mismo está cubierto lo que serían las celebraciones de la Eucaristía ¿qué hacemos con los entierros? los entierros nos permiten cubrir el aforo del templo es decir nosotros ahora gracias a Dios hemos podido devolvemos a su lugar natural los entierros de los fieles cristianos al templo entonces nosotros no tenemos problemas ¿por qué? porque está viniendo la familia y la gente más cercana a los difuntos y en el cementerio se permite pues unas 25 personas que puedan estar en el sepedio final como es un lugar amplio un lugar abierto pues no hay problema 25 personas normalmente viene a ser lo que las familias suelen ir ¿no? en el último momento ya cuando van al cementerio pues el número de personas se limita lo que si hemos limitado en el lo que sería el sepedio en la parroquia pues bueno pues sería la distancia hay que mantenerla a la hora de dar el pésame y bueno pues tenemos que guardar las mismas normas que guardamos para la eucaristía ¿los sacramentos se pueden recibir? sí el sacramento de la reconciliación yo lo estoy celebrando en la sacristía a un metro y medio de distancia yo me pongo una pantalla que en la cabeza imagínate la pantalla porque el tamaño de la cabeza al cura es monumental ¿eh? yo tuve que pedir que me la hicieran un poquito más grande ¿eh? porque bueno siempre los tamaños de uno no son normales son de yogur industrial ¿eh? pues en ese sentido pues también ¿no? varias personas que han pedido el sacramento de la reconciliación pues en la sacristía guardando pues la debida el debido silencio y el respeto a que nadie entre que nadie interrumpa pues se han tenido y los bautizos que se puedan celebrar si la familia lo pide pues se pueden celebrar normalmente serán individuales ¿por qué? porque no se puede utilizar el mismo agua para varios niños vamos no el mismo agua sino el mismo agua que esté en la pila bautismal no se puede estar usada hay que utilizar una jarra para echar el agua por infusión que se llama ¿eh? entonces en principio solamente un niño porque hay que crismarlo y yo no puedo no puedo crismar a varios niños con el mismo crismo ¿eh? que eso es otro problema y después las bodas no hemos tenido problema porque las bodas casi todos 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 ahora mismo han retrasado las bodas de junio julio agosto septiembre y octubre la han retrasado ya entonces ya en eso estamos tranquilos porque no tenemos bodas hasta mediados de octubre ¿eh? que en principio en principio no tendría que haber el mismo problema de ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa con las comuniones? porque estamos en mayo es el mes de las comuniones sí vamos a ver nosotros las comuniones las trasladamos al mes de noviembre un grupo de familia me pidió adelantarla si era posible antes por tema familiar que lo iban a celebrar en la familia estrictamente ¿no? de hecho son 15 15 personas las que han solicitado adelantarla entonces se le va a ofrecer dos fechas en el mes de junio finales de junio cuando ya entremos en la fase tercera ¿eh? pero no adelantamos las cartas de comuniones yo sé que esto ha traído muchos problemas pero cuando se puso había un problema de espacio había un problema de los bares los restaurantes había un problema en que había 18 bodas en el mes de septiembre y octubre que hacían imposible que las comuniones se pudieran celebrar en esa fecha ahora con tantos cambios en septiembre y octubre pues bueno parece que está un poco más libre ¿eh? estaba libre de bodas pero pero no estamos exentos de la normativa de sanidad entonces ahora mismo yo no me puedo aventurar a adelantar las comuniones al mes de septiembre y de octubre sencillamente porque nos podemos encontrar con una contraorden de sanidad de todos modos nosotros lo que hemos hecho es que hemos reservado también la fecha del mes de abril del año próximo por si en algún momento tuviéramos que suspender las tandas del mes de noviembre para que no hubiera aquí en esta televisión Rafael servimos muchas veces de punto de información el hecho de haber abierto nuestra línea de whatsapp el 661 81 81 78 se ha convertido en casi casi una oficina de información y le hemos quitado parte de trabajo porque nos llegan algunos nos llegan algunos mensajes y tengo que decir que claro nosotros no somos adivinos tampoco no lo sabemos todo entonces a veces pues nos tenemos que poner en contacto pues con las personas que tienen la respuesta y de hecho lo hemos hecho de manera privada con el padre Rafael para hacerle alguna que otra pregunta en alguna ocasión si no me equivoco y una de ellas es sobre los cementerios el cementerio de Conil si está funcionando sus horarios y para que le quede claro a todo el mundo aunque nosotros hayamos contestado en privado a las tres cuatro personas que nos preguntaban qué es lo que pasa con el cementerio de Conil en esta segunda fase va a seguir abierto en el horario habitual como estaba ya en la primera fase si desde la primera fase el cementerio volvió a su horario habitual que tiene su horario desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde en su horario normal de todos los días de la semana excepto el domingo domingo que se cierra a mediodía entonces y el sábado que también se cierra a mediodía entonces en los demás días ahí el horario es normal entonces eso no ha cambiado en la segunda fase igual es más está abierto la gente puede ir al cementerio tanto al cementerio como a los cuatro templos que hay en la población es decir nosotros hemos abierto también las tres capillas que circundan lo que sería el templo parroquial para que la gente que vive cerca de la calle Pascual Conquera pueda ir a rezar a la misericordia con las debidas medidas de seguridad las que viven en la zona de la antigua iglesia de Santa Catarina en la zona de la playa puedan ir a la capilla de Jesús Nazareno y los que están viviendo en el barrio de pescadores puedan asistir se puedan acercar a rezar a la iglesia de donde está la Virgen del Carmen eso se ha puesto un horario en cada una de esas capillas y se han puesto el hidroalcohólico a la entrada y las normas que hay que guardar a la hora de entrada es decir en eso lo que hemos facilitado es que la gente pues bueno tenga un lugar para rezar y el templo parroquial pues está abierto en su horario habitual como el de todos los días igual que la oficina de la parroquia funciona ya en su horario habitual tanto de mañana como de tarde con todos los párrocos Rafael hemos hablado también de el trabajo asistencial que realizan las parroquias a través de Cáritas un trabajo importantísimo una labor que se está llevando a cabo y que está funcionando también en gran medida por la inmensa solidaridad de los vecinos y vecinas de los diferentes municipios en este sentido cómo está funcionando en estos momentos Cáritas en Conil las dos Cáritas desde el primer momento hemos nosotros nos pusimos a disposición de la mesa de emergencia que se creó y con ella hemos trabajado al unísono hemos ofrecido nuestro personal nuestro nuestra digamos nuestro patrimonio en edificios hemos ofrecido lo que teníamos en los depósitos y bueno pues desde el primer día estamos trabajando en codo con codo con protección civil y con asuntos sociales y cruz roja y bueno pues hemos diríamos participamos en de bueno pues de esta información que daba esta mañana la concejal ¿no? es decir se han atendido más de 4.000 casos ¿eh? en total en estos 60 días que llevamos más o menos y bueno pues las familias asistidas han recibido tres lotes de emergencia y ahora vamos a entrar en la cuarta fase ¿eh? que será con la que prácticamente va a concluir este este periodo ¿eh? porque se supone que la segunda fase terminará a menos del mes de junio y bueno se supone que ya habrá otro digamos otro ritmo ¿no? porque ya la gente algunos habrán incorporado a su puesto de trabajo algunos algunos empezarán a trabajar ¿no? y bueno realmente ha sido un trabajo muy bonito muy difícil muy duro algunos días muy demasiado ¿no? en el sentido de que era mucho mucho en ese momento lo que se nos exigía y pero la verdad que ha sido un trabajo hay que agradecer y yo estoy muy agradecido al equipo de protección civil a los voluntarios de cáritas de las dos parroquias y también al equipo de Cruz Roja y sobre todo también pues bueno al personal del ayuntamiento ahora estamos viendo en esta siguiente fase pues bueno cómo vamos a actuar que ahora ya vamos a actuar como instituciones ya la mesa de emergencia digamos baja su baja su actuación para que sean las instituciones las que continúen el trabajo y bueno pues algunas personas y alguna demanda pues seguirán atendiéndose desde la mesa de emergencia pero cambian los lugares y cambian las situaciones bueno nos alegramos mucho que funcione y que se esté atendiendo a las personas que lo necesitan habrá gente que esté esperando a que yo le haga una pregunta en relación a algo que ayer pues ocupó minutos en una página de Facebook pero yo sinceramente lo único que a mí me gustaría apuntar en este sentido es nuestro apoyo a Caritas y a este párroco que está en pantalla porque la verdad es que me parece muy mal que se juzgue pues la labor que no es la labor de estos dos últimos meses es la labor que llevan haciendo durante años durante años tanto Caritas como Cruz Roja que hacen una labor bestial y que quien sea capaz de criticarlos es porque realmente no conoce a ninguna de las dos organizaciones es el objetivo principal bueno yo si quieres que te responda a toda esta polémica yo me gustaría que terminara aquí es decir realmente yo no me gustaría que eso continuara y que hiciera que se hiciera un río con este tema simplemente ha sido una cosa puntual y sobre todo una cosa lógica cuando determinados productos pues no están en condiciones de ser entregados pues normalmente por sentido común nadie nadie se lo da a nadie es decir a mí no me gustaría que en un supermercado al ir a comprar pues me encontraran una bolsa de galletas abiertas y me dijera a la chica se lo tiene usted que llevar porque esta es la que hay pues no y yo calculo que a ninguno de nosotros nos gustaría pues si vamos a comprar cualquier cosa en cualquier frutería pues nos dieran la fruta que estuviera podrida o que estuviera golpeada es decir yo normalmente pues bueno en nosotros en nuestro hogar normalmente pues bueno pues vienen con los tomates y vienen golpeados pues ya los aprovechan ¿no? porque en eso nuestras madres nos enseñaron a aprovecharlo todo ¿eh? yo vengo de una familia de ocho hermanos de ocho miembros y sé lo que es pasar en pasar necesidad y lo que es vivir a lo justo ¿no? incluso vivir de prestado ¿no? pero que entiendo que bueno pues que hoy por hoy gracias a Dios no tenemos que hacer eso y sobre todo porque yo creo que los pobres también tienen derecho a que se les trate con dignidad que es lo más importante ¿no? a mí lo que me ha dolido de todo esto es que bueno pues una fotografía colocada en un grupo determinado de WhatsApp ha llevado consigo toda esta polémica y sobre todo el echar por tierra el trabajo de protección civil es lo que me ha parecido más grave porque muchas veces nos damos cuenta cuando hacemos daño ¿eh? o cuando hacemos a determinada la crítica siempre es buena pero una crítica yo creo que tiene que ser elegante y constructiva ¿no? entonces a mí me parece que hay cosas importantes cuando tú echas por tierra el trabajo de una institución tú no estás echando por tierra el trabajo puntual sino estás echando por tierra el trabajo de toda una historia entonces yo creo que eso no es justo no es justo porque ni se lo merecen las personas que están trabajando ni se lo merecen los voluntarios que se han necesitado ni se lo merecen las instituciones en las cuales ahora nos toca a nosotros servir llevamos una historia de muchos años de servicio yo creo que la garantía para muchas familias es que siempre siempre hemos estado ahí entonces cuando ayer me preguntaron sobre este tema yo asumía que bueno pues efectivamente habíamos cometido un error que fue un error absurdo pero el error propio del cansancio es más hoy ha venido la persona que se iba a llevar esos productos que estaban deteriorados para dárselos a los animales en su granja hoy ha venido a hablar conmigo la persona es que no me dio tiempo de llegar hoy ha venido a hablar conmigo la persona que ha sacado la fotografía hoy ha venido conmigo a hablar mucha gente y bueno pues ahí siguen entonces yo valoro a los medios de comunicación cuando informan buscan la verdad construyen son capaces de hacernos crecer de reflexionar y sobre todo de dar lo mejor yo me pongo a pensar de toda esta pandemia que tengo que he dado he dado lo mejor del mismo o no espero que todo el mundo se pueda hacer la misma pregunta y que cuando realmente respondamos podamos decir algo hice por los demás hice algo aunque simplemente fuera guardar silencio ante el error de mi hermano o de mi hermano pues bueno con esto esta es mi respuesta yo no quiero seguir animando y alentando la polémica aunque bueno pues hace hace unos minutos me han comunicado que la televisión de onda con él pues bueno pues se han vuelto a ver determinados determinadas cosas yo no quiero seguir con ese tema porque me parece que es otra la tarea que tenemos y yo me quedo Rafael de todas maneras le voy a decir una cosa las personas que quieran seguir en ese en esa línea pues probablemente sigan los que están trabajando y están ocupados en lo que tienen que estar pues estarán ocupados en lo que tengan que estar unos en ayudar a los demás y otros en destruir el trabajo de los que ayudan a los demás yo he recibido una fotografía hoy que me ha hecho mucha ilusión y es una familia que ha guisado una de las cosas que se han enviado y nos ha mandado la fotografía ayer nos mandó la fotografía otra familia que había recibido pescado fresco y nos dijo mira esto es lo que hemos hecho hoy para comer para nosotros hoy es una fiesta yo me quedo con eso me quedo con eso porque ese simplemente esas dos fotografías dan sentido al trabajo y al esfuerzo que llevamos realizando así que el que quiera pensar otra cosa el libre de hacerlo bueno pues Rafael que después me van a decir que tengo párroco favorito que estoy dedicándole más tiempo que al resto de los párrocos así que gracias de todas maneras por haber estado aquí con nosotros zanjado queda ese tema y desde luego que yo creo que quien conoce la institución quien conoce el trabajo que se ha hecho de horas y horas y horas por parte de las instituciones como son Cruz Roja Cáritas y Protección Civil podrá entender perfectamente cualquier leve error humano así que yo creo que no hay que dar más explicaciones Rafael una cosa quiero decirte que yo no sé si seré tu párroco favorito pero si soy el cura que te llena toda la pantalla un abrazo fuerte a todos y seguimos adelante muchas gracias Rafael un abrazo hasta luego adiós adiós bueno pues ahí está siempre con un sentido del humor que no puede faltar en este tiempo que nos ha tocado vivir bueno pues era importante hablar de este asunto extendernos un poco quizás no lo entienda el resto de la comarca pero sí la gente de Conil el problema que bueno que ha suscitado un medio de comunicación a través de las redes sociales y bueno cosas que no que no merecen la pena ni de hablar ni de hablar del medio que es más medio que comunicación vamos a hablar con con Raquel Ramírez muy buenas noches Raquel muy buenas noches compañeros oye que guapísima estás con el pelo recogido a ti te sienta bien todo o que mira hoy traigo el pelo recogido porque mi abuelo esta mañana cuando estaba con la redacción de noticias me cogí un lápiz me hice un moño y me recogí el pelo y mi abuelo se ha llevado todo el día diciéndome que hoy tenía que salir con el pelo recogido que hoy tenía que salir con el pelo recogido que estaba seguro que me ibas a decir algo y le has dado la razón desde el segundo uno bueno Raquel rápidamente porque tenemos muy poco tiempo vamos a ir con esas cuestiones que nos llegan a través de redes sociales y a través del 661818178 bueno me dicen que antes de que se vaya la luz antes de que se vaya la luz rápido Alfonso si lo tienes todo preparado y tiene que ser si puede ser en un minuto todo vale venga vamos a verlo venga a ver cómo lo vemos ahí está esto que están viendo ya nos lo conocemos esto de aquí es el palmar así está a esta hora todavía hay gente que qué está andando sobre las aguas o qué es esto a ver porque yo veo gente ahí que está en la arena en la orilla bueno vámonos al siguiente a la siguiente cámara que tenemos ubicada en nuestra comarca de la Janda a ver qué vemos ahora ahí está esto de escaños de Meca en Barbate fijaos ahí está más solitaria esta zona esta cámara de aquí nos vamos a ir ahora hasta Conil de la Frontera si no me equivoco la fontanilla vamos a verla a ver si es posible a ver si ahí está fijaos qué bonita luz hay ahí ¿verdad? ahí está pues esa es la situación esa es la imagen que nos deja la fontanilla y ¿tenemos alguna más? ya está bueno pues ahí está desde luego que son imágenes preciosas qué bonita esta imagen oye imágenes bonitas también nos ha llegado a través de las redes sociales y a través del número de teléfono ¿no? así es pero antes de empezar quiero apuntar un comentario que se me olvidaba de mencionar ayer y es que ayer veíamos esos vídeos de Pepote y nos decía que muchísimas gracias por todo y que lo cuando vayamos a Bejer que lo avisemos un día antes porque nos va a encargar unos pastelitos dice que ya hace un tiempo que quería mandarnos algo y que ya le ha quedado claro que mejor los pastelitos al lomo esto supongo que será porque en estos días hemos estado hablando sobre el tema de pasteles que se lo como que si tal pues bueno ahí estaba Pepote apuntando y nos ha dicho que eso que un abrazo y que ya han salido de duda y que nos invitarán a pastelitos así que apuntado queda que yo con esta lista yo no sé pero voy a salir rodando como yo pase por todos los sitios que tenemos apuntados dicho esto nos vamos de cumpleaños vamos a poner esas imágenes y es que hoy bueno nos ha llegado la imagen de dos hermanos que tengo que decir que yo todavía no tengo claro quién es quién porque me parece la misma persona y le he dicho a nuestro compañero que nos lo pongan juntos y lo felicitamos a los dos y así no hay y así no hay lío porque Milagro nos mandaba un mensaje para felicitar a sus tíos que cumplen años son hermanos de eso no hay duda porque es que son iguales uno es Paco que cumple 69 años y el otro es Pepe que cumple 67 yo pensaba que eran gemelos o algo pero pues mira este de aquí este de aquí es Paco este de aquí es Paco que cumple 69 y Pepe que cumple 67 es este de aquí es este pues escúchame y la tercera foto porque si no me equivoco había tres fotos y una yo no sé quién no es hay dos fotos de Paco esa es Paco vale y una foto de Pepe ahí está que yo tengo que decir una cosa que Paco va a tener 69 años que no se me vaya a enfadar ahora Pepe pero yo te voy a decir una cosa yo veo a Paco más joven que a Pepe yo lo veo hay mucha diferencia porque son dos años nada más pero lo veo más lo veo más joven mira fíjate ¿ves? ahí está o sea que tampoco milagros que no ha acertado mucho con la foto de Pepe nos ha mandado una foto que está mirando así que lo ha pillado ahí comiendo el hombre muy muy pensativo y no oye y además de estos cumpleaños ¿qué tenemos? pues mira en este repaso por la comarca empezamos por Barbate esta foto del carril bici también que nos la mandaba Pepote hijo nos mandaba también un vídeo bueno ahora lo veremos no sé si está por ahí pero esta es una imagen que hemos rescatado también de redes sociales con el tema de protección civil y esa ayuda al alumnado en el tema de la impresión de de archivos de documentos de tareas que tengan que hacer este es el vídeo que decía nos lo envía Pepote hijo como digo acompañado de un mensaje que nos decía hoy os mando un vídeo desde Barbate he venido por motivos laborales y no veas como huele a mar y el carril bici que han puesto nuevo es espectacular así que nada Pepote hijo que ya está visitando también otros municipios por motivos laborales ya lo indicaba y nos dejaba esa imagen y este vídeo tan maravillosos de Barbate también nos llegaba una imagen Lore que nos decía ahí lo tenemos decía a ver si sabéis dónde es yo no tengo ni idea porque soy una despistada y se me pierden las cosas así que si alguien sabe dónde es que nos lo deje en comentarios para al menos salir de dudas de Barbate me voy a Conil porque en Conil hemos visto en redes sociales he estado yo bicheando un poquito por redes sociales y a ver si nuestro compañero nos puede ahí los tenemos subían estas imágenes de mantenimiento y pintura además de esa de esa zona de Conil esa entrada una de las entradas al municipio conileño y nos decían que bueno se están realizando limpieza pintado y acondicionado de esta entrada concretamente de Conil así que nosotros hemos rescatado esas imágenes porque como digo son muy importantes las labores de desinfección y demás pero hay otras cuestiones que no se pueden descuidar y en este caso Conil nos mostraba a través de redes sociales una de ellas en Bejer también tenemos esos trabajos que se están realizando no solo de mantenimiento de parques que iremos viendo también esas imágenes sino también de desinfección en este caso una desinfección de las pedanías contra las plagas o sea que eso es algo también que llegando este tiempo se tiene que tener muy en cuenta y ahí vemos esas imágenes que nos dejaban las redes sociales del ayuntamiento de Bejer con esa desinfección en las pedanías como decía y también ese mantenimiento de esas zonas verdes de esos parques que todo el mundo tiene ganas de disfrutar que hay que tener también mucho cuidado siempre lo digo pero no me diga que esos verdes con ese contraste del cielo azul estas imágenes increíbles del municipio que dan ganas de tumbarse y no moverse Guillermo hacer un pico bueno ya te voy a decir una cosa antes a mí sí pero después de escuchar el otro día a nuestro amigo Juanino ya me lo pienso bueno pero los parques no son exactamente iguales oye pero bueno hay que tener cuidado siempre hay que tener cuidado yo ya por precaución pero qué más qué más hemos encontrado por ahí de este repasito hoy si no me equivoco si tenemos esa imagen de la receta espero que no se haya perdido por ahí otra vez si no pues a la tercera y a la vencida no pero ahí la tenemos mira esto es lo que te decía que nos mandan nuestros vecinos ya esas imágenes con esa receta esas cositas que preparan tan ricas y que ya nos la mandan adornada no me diga que esto esta fotografía no es ideal la manda Amalia nos decía que lo había hecho su madre con masa de bizcocho que yo en principio pensaba que eran croquetas o algo de eso y yo la volví a las croquetas en honor a Alberto Ayuso y a Ana Comar que con las croquetas no hay quien le gane pero no ponía que estaba eso hecho con masa de bizcocho algo que me sorprendía bastante porque nunca había visto algo así así que igualmente me lo apunto para probarlo y por último voy a pasar a un vídeo de cocina que este es el que he dejado para el final a ver si nuestro compañero nos lo puede poner ahí lo tenemos quiero recordar para que entendamos esto bueno nos decía que estaba preparando lomo de cerdo como si fuera mechado pero está al horno nos decía que la olla la metió en la caja 45 minutos y sale fabuloso aquí donde quiero decir que ya una vez enseñamos un vídeo en el que se preparaba arroz con leche si no me equivoco y utilizaba una caja en esa caja y nos quedamos locos sí, sí, sí pues aquí sigue parece que sigue utilizando esa caja sigue 45 minutos no nos lo ha mandado esos 45 minutos enfocando a la caja pero lo cierto es que nos decía este vecino que ha realizado lomo de cerdo como si fuera mechado pero realizado al horno y que eso tiene que estar Guillermo también riquísimo tú no eres de comer estas cosas pero no te preocupes que si algún día nos lo preparan pues bueno ya estamos el resto de compañeros para ir a ir a probarlo y a ti te dejamos la parte de vos yo me quedo con las bolitas anteriores vosotros os coméis este guiso si queréis vale bueno las bolitas las compartimos de postre vale vale oye que tenemos algo más por ahí porque vamos regular no terminamos ya con esto si digo que que tenemos algunas cositas también que nos han ido llegando y que las veremos el lunes y que todo el mundo siga participando porque hoy hay sorteo y lo que te queda el lunes que no veas como está he mirado el whatsapp de aquí del programa y tienes de trabajo que prepárate prepárate no veas bueno y nosotros también tenemos trabajo dentro de un ratito vamos a hacer el sorteo pero antes vamos a hablar de cine gracias compañera buen fin de semana Raquel Ramírez Vázquez hasta el lunes compañero igualmente que paséis todos muy buen fin de semana gracias bueno nosotros nos vamos a ir rápidamente a hablar con dos personas que hoy han cedido su obra de arte un corto de 2014 que van a poder ver justamente aquí en esta televisión después del programa especial de la semana de los patios de Bejer de la frontera vamos a hablar sobre ese apoyo al sector audiovisual andaluz enseguida con Manuel Mensaque y Ángel Peci que ya los conocemos ya son como de la familia y sobre todo vamos a hablar con ellos sobre esa situación de el audiovisual de aquí de la zona porque bueno hay que decir que no hace mucho el gobierno ya hablaba de ese rescate de la cultura un rescate que va a tener en cuenta todas las artes incluido el cine el séptimo arte y queremos saber si bueno pues se nota o si hay pues cierta perspectiva en este sector después de los anuncios de los ministros del gobierno central así que hablamos en tan solo un segundo un segundo con Peci y Mensaque que están con nosotros y vamos a hablar de eso ya se ha hecho un cortometraje que van a poder ver como decimos justamente después del especial de los patios de Bejer que recuerden será esta misma noche este programa presentado por Ana Gomar me hice el radio espera espera bueno ahora lo vemos este programa disfruta esta noche de una edición muy especial del concurso de patios fachadas y zaguanes vejeriegos además conoceremos a todos sus protagonistas os esperamos esta noche bueno pues ahí está esta noche recuerden los patios y justamente después vamos a poder disfrutar de ese corto eso ya se ha hecho Manuel Mensaque muy buenas noches muy buenas muy buenas noches estaba aquí preparando no sé si se iba a ver esta vez pues se ve y se escucha perfectamente esta vez hemos tenido esto tú estabas ya preparando el plan B ¿no? yo ya estaba es que tengo que estar asustado para esto ya hay que estar preparado escúchame Manuel es que sabes que pasa que esto ya se ha hecho entonces tiene que salir bien hombre como salga como en el cortometre oye un cortometraje que es muy del sector podríamos decir porque esas esas tormentas esas lluvias de ideas para ver qué temática tocar cómo plantearlo ¿eso es realidad o ficción? no no eso es realidad absoluta y siempre supera a la ficción como se suele decir esas tormentas de ideas suelen ser muy muy complicadas en el sentido de vamos a crear una idea cada uno aporta y ninguno lo tiene claro todo el mundo empieza a aportar ideas algunas absurdas otras son geniales o parecen geniales y al momento y al momento te la echan abajo porque ha sido una una estupidez o lo parecía y creo que este corto refleja muy bien eso y creo que mucha gente vive ese problema a la hora de ponerse a crear un guión a crear una idea para cualquier proyecto ya sea publicidad o cine que es en el caso que no atañe a nosotros bueno pues vamos a conectar también con alguien que tiene relación con este corto como es Ángel Pessy y que estamos intentando contactar con él compañero si puede ser ver la hora en directo para estar yo pendiente del tiempo que nos queda y tal pues perfecto ahí está muy buenas noches ya Ángel Pessy hola buenas noches Guillermo que tal bien oye os tengo a los dos los dos que sois parte de de los responsables ¿no? de ese corto que vamos a ver esta noche un corto corto tengo que decir que además tiene un contenido como estaba hablando yo con Mensake en el que es muy de la profesión esas reuniones esas esas lluvias de idea y realmente está todo inventado en el tema audiovisual si no o sea si lees manuales y tal tanto de guion como de narrativa y tal te van a contar que si que solo existen 7 formatos de historia o 11 formatos o tal pero bueno lo que importa siempre es el context ¿no? en este caso de este corto nace de hechos reales teníamos que entregar ese corto para una asignatura para la facultad y no nos poníamos de acuerdo y entonces llegamos a la conclusión de decir oye si planteamos esta situación en un cortometraje oye plantear esta situación en un cortometraje es como es muy muy como lo digo como lo explico es como meter muy muy dentro de la cocina no al espectador como desvelar mucho lo que hay porque claro no toda la gente está dispuesta a enseñar las tripas y además en nuestro caso es muy personal porque no es solo que viviéramos esa situación es que los personajes son parodias de nosotros claramente si si yo que no se en que momento intervenir o interrumpir no se como vamos a ir no 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 tú tienes libertad de intervenir cuando tú quieras no no claro somos tres personas pero pero si si los personajes están totalmente basados en nosotros en todo el grupo de 50 que nos vimos afectados por esta situación de tener que crear una idea de la nada y todo el mundo aportaba ideas de eso muchas ideas creo que eran reales que muchas ideas han entrado ahí cuando nos pusimos a escribir el guion Ángel y yo creo sí que además lo hicimos por Skype en la misma tarde porque la cosa es que íbamos mal de fecha íbamos mal de fecha porque no encontrábamos una idea que nos gustara nos dábamos nos dábamos teníamos que cumplir los plazos se nos había pasado el plazo del guion y no había guion oye quién es quién representa alguno de vosotros es la vocecita el pepito grillo de es que eso ya se ha hecho sí quién es de los dos no es ninguno de nosotros es mi hermana que también participó en el cortometraje y es miembro de 50 que es Alejandra Mensa que creo que era la que más más hacía daño entre comillas nunca daño aportando ideas pero es verdad que aportábamos y nos lo tiraba y aportábamos y nos lo tiraba y otra idea y la tiraba y le sacaba punta al lápiz siempre que está bien porque eso es lo que hay que hacer siempre para que algo no sea muy no se parezca muy a otra cosa no sea muy eso ya se ha hecho pero llega un punto que hay que recurrir a lo que ya existe y decir a ver cómo lo hacemos oye lo que ya existe desde luego es un compromiso por parte del Ministerio de Cultura el gobierno ha dicho que va a plantear un plan de rescate para la cultura en todas sus formas incluida para el séptimo arte como es el cine vosotros desde la última vez que hablamos cómo veis el sector ¿está más animado o seguimos en las mismas? Hombre desde luego estamos todavía nos subimos por las paredes deseando rodar adelantar los proyectos porque tanto a Manuel como a mí se nos han quedado proyectos de microcortos de videoclip de cortos con más enjundias se nos han quedado proyectos para hoy todos estamos deseando avanzarlos ¿cuánto nos vamos a poder beneficiar de esas ayudas? eso yo personalmente no lo sé la verdad Es que digamos claro que perdón Sí, sí Manuel Manuel Bueno que digamos que claro la otra entrevista que hablamos contamos que estábamos preparando un proyecto de hecho nos ha dado tiempo en este tiempo a crear más proyectos a escribir más a preparar nuevos proyectos pero claro no tenemos esa preproducción para rodarlos ahora teníamos uno preparado y claro ahora en verano que es la fecha de luz todo tenía estudiado queríamos empezar el casting todo eso nos ha retrasado lo cual ahora tenemos que recuperar ese proyecto conforme se vaya abriendo un poco más el 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 confinamiento bueno esta situación y yo creo que va a ir bien y que está yendo bien porque según vamos leyendo noticias algunos están volviendo ya a sus proyectos que estaban parados series películas y creo que bueno está bien porque va a ser antes de lo que a lo mejor esperaba que quizás este año no pudiésemos hacer nada pero pero parece que va rápido yo tengo la esperanza de que bueno podamos empezar a rodar este proyecto este verano aunque sea un poquito más tarde porque queríamos hacerlo por marzo pues bueno se tiene que ir un poco más tarde no pasa nada pero yo creo que hay esperanza en eso y que bueno si encima es con ayuda porque este sector desde luego está cogido pero por todos lados no hay manera de sacar una gran ayuda ya que se le da mucho mucho enfoque de que es cultura claro que es cultura pero tiene que ser industria también lo decía el compañero Luis Calderón en la anterior entrevista y creo que es algo que debe tener ese equilibrio entre cultura y en industria claro lo que pasa lo que pasa que en España ocurre una situación relativamente característica que es en otros países de Europa la cultura está muy arropada por el Estado independientemente del color del partido político la cultura la sanidad o la educación en otros países de Europa no son cosas de izquierda ni de derecha son cosas de Estado en Estados Unidos tienen una industria con muchas deducciones fiscales y demás tienen muchas ventajas en ese sentido pero no necesitan a lo mejor una ayuda del Estado no se fortalece para crear una industria fuerte o sea hay una pequeña industria pero se benefician cuatro y se critica mucho también que desde el Estado se apoye se ayude la industria cinematográfica cuando de hecho creo que prácticamente todas las industrias también se subvencionan en este país entonces ¿qué ocurre aquí? ¿no? ¿por qué hay tanto? ¿por qué tiene que depender tanto del color político? cuando la cultura por un lado es identidad de un país es negocio es entretenimiento todas las semanas que hemos pasado meses que hemos pasado encerrados si no hubiera habido series y películas no vean ¿no? pero por otro lado habíamos un montón de gente que estamos queriendo peleando para meter aunque sea cabezazo y tirar a la pared el muro que nos separa de la industria privilegiada por así decirlo y pasa que hay una separación hay una separación pero nosotros queremos vivir de eso no queremos tener que compaginar 18 trabajos eso está bien ahora ¿no? podemos aprender otras cosas hacer otras cosas pero nosotros vamos a vivir de esto y para eso una de las cosas que hace falta es una industria fuerte que genere dinero que haga películas que lleven a los espectadores a las salas nosotros por ejemplo tenemos mucho la mentalidad de productor también cuando hacemos un proyecto pensamos en esto es demasiado raro esto es demasiado esto cómo lo puede recibir la gente intentamos encontrar un 50-50 entre lo que nos gusta a nosotros hacer las películas que a nosotros nos gusta ver y al mismo tiempo lo que creemos que al publicador le puede funcionar porque si no funciona claro lamentablemente yo tengo que decir que ojalá ojalá la industria cinematográfica el sector audiovisual dependiera del color político significaría que alguno de los colores políticos pues le daría cariño pero hasta el momento no sé yo si hay alguno que le dé cariño al sector lo importante es que se pongan de acuerdo y que ese cariño llegue de verdad llegue de verdad y sin contraprestaciones porque hay muchas veces que salen caras las ayudas Manuel Mensaque Ángel Peci tengo que daros las gracias de nuevo por prestarnos una obra vuestra para poderla emitir en este canal y que la gente de la comarca de la Janda pueda disfrutar de el buen trabajo el buen hacer de este sector en nuestra comunidad autónoma andaluza y en el entorno de la provincia de Cádiz así que muchísimas gracias a los dos y gracias también por volver a estar aquí en este programa en directo muchísimas gracias a vosotros nuestros trabajos están para que lo vea el público si no hay público no hay ni cine ni nada eso también es verdad está bien hacer películas pero si es para ti solo no funciona así que gracias también a vosotros por invitarnos siempre y poder por difundir este trabajo y a todos los que ven cine y van al cine y ven las películas y disfrutan de ellas porque eso es la vida para nosotros pues ahí está animar a la gente a que vaya al cine después de todo este lío gracias a los dos buenas noches buenas noches muchas gracias bueno nosotros nos vamos a ir rápidamente con Raúl con esa a quien tenemos ya aquí con nosotros buenas noches compañero buenas noches Guillermo que importante el cine verdad que importante es el cine y que importante es estar bien informado sobre todo pues con datos de utilidad como pueden ser las farmacias vamos a ver cuáles son las farmacias para las próximas horas muy bien pues comenzamos con Zara de los Atunes se encuentra en Pasado del Paredillo número 24 y su teléfono es el 956 43 91 47 en Barbate en Calle Aculeta número 31 y su teléfono es el 956 43 59 32 en Conin y la Frontera en Chitlana número 15 y su teléfono es el 956 44 30 29 y en Vejer de la Frontera en la Avenida Andalucía sin número con el 956 45 52 68 esas son las de hoy y para mañana y para mañana tenemos en Pasado del Paredillo número 24 en Zara de los Atunes y su teléfono es el 956 43 91 47 en Barbate en la Avenida de la Mar 119 y su teléfono es el 956 43 08 37 en Conin y de la Frontera en Plaza España número 1 con el 956 44 04 01 y en Vejer de la Frontera en Calle Juan Relinque número 8 con el teléfono 956 45 00 54 Bueno pues ahí están esas son las farmacias de guardia y nosotros que vamos a hablar ahora también de arte hay que decir porque hoy traes a un invitado que también tiene mucho que ver con el tema de la interpretación con el tema de la apropiación de un personaje por cierto tengo que decir que GK los gestores culturales de Andalucía han lanzado un SOS y han pedido al sector han pedido a la diputación perdón y a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz medidas para el rescate del sector cultural bueno pues nada ahí está hablaremos sobre este asunto el lunes y nosotros bueno nosotros estamos ya haciendo nuestro aporte estamos aquí como han visto hablando del sector cultural en este caso con el sector audiovisual como hemos tenido hoy a Mensake y a Pesci pero hoy vamos a tener también a una persona que sabe adueñarse de los personajes antes de darle las buenas noches y antes de dejarte con él Raúl atento que lo voy a hacer delante de los dos porque esta taza hoy tiene que llevarse tiene que tener dueño por eso vamos a meter la mano en la bolsa esta que tenemos aquí para hacer ese sorteo que hacemos todos los viernes y sacar ese número de teléfono que ha mandado algún mensaje ya sea con foto vídeo dibujo al 661-8181-8178 y a ver sacamos el la papeleta aquí está y atención porque acaba en 147 atentos todos los que tenéis números de teléfono móviles que acaban en 147 porque en breve vamos a llamar justamente después de conocer a Samuel muy buenas noches muy buenas noches Guillermo buenas noches que yo decía que vamos a vamos a hablar de alguien que se adueña que se come a los personajes ¿no? bueno sí en cierto sentido bueno Samuel coméntanos tú eres bastante aficionado al cosplay explica un poquito a la audiencia en qué consiste cosplay bueno pues el cosplay es considerado un arte es a nivel general un colectivo donde un público ¿vale? que se se denomina un público cosplayer pues se caracteriza e interpreta a un personaje relacionado con la ciencia ficción la fantasía etcétera diferentes tipos de medios suele ir muy relacionado con el manga ¿no? y el cómic exactamente el cosplay surgió en Japón y se trajo de la mano interpretando personajes de cómic manga y de animación japonesa sobre todo cuando ya se fue extendiendo a nivel mundial pues ya fue como acogiendo ya todo lo que era ficción y fantasía ya cómic norteamericano películas series todo tipo de medios relacionados con la ficción y la fantasía ¿cómo ves ahora que salones manga que es donde la mayoría de los cosplayers suelen mostrar sus diseños ¿cómo ves la situación ahora con los salones manga? ¿se han suspendido de momento o todavía no había ninguno? bueno pues por ahora como está la situación pues obviamente todo lo que había durante todo el año se ha cancelado prácticamente desde que se dio el estado de alarma pues se empezaron a cancelar los eventos mogollones cantidad de eventos por toda España Madrid Barcelona Andalucía a nivel nacional o sea pues bueno como es normal pues se ha cancelado todo ¿no? entonces pues ha sido pues hombre a nivel general para todo ¿no? en general ha sido un golpe y en nuestro caso pues pues todos los planes que había pues destinados a esos eventos pues se han cancelado todo por ahora bueno y tú también haces cosplay también ¿cuántos personajes has llegado a hacer? o sea ¿cuántos disfraces y cuántos diseños has creado para los salones manga o para las reuniones que hayas tenido con los cosplayers? pues actualmente no te sé decir número exacto pero va rondando los 15 entre 15 y 20 trajes diferentes ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a eso al cosplay? pues bueno empecé en 2016 ya empecé a tomármelo un poco más en serio ya anteriormente ya sí que había hecho algo pero bueno no era no era seriamente ¿no? ya fue a partir de 2016 cuando ya me empecé a meter un poco más en el mundillo cuando empecé a conocer a gente más profesional pues entonces ya es ahí cuando ya empecé a considerar que ese fue mi principio ¿no? y hasta el día de hoy pues sigo como realizando Oye a mí me gustaría porque tenemos muy poco tiempo pero a mí me gustaría ver una capacidad que tiene Samuel y es que como he dicho él se come a los personajes oye normalmente adaptas los gestos de la cara ¿no? con los personajes Exactamente esto requiere pues como si fuese un actor ¿no? es empaparte del personaje estudiarlo estudiar cómo es cuáles son sus gestos porque hay personajes pues más extravagantes que otros ¿no? entonces pues es un continuo estudio de meterte en el papel como si fuese es un actor A ver mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una prueba te voy a poner en un aprieto la máscara la máscara vale la de Jim Carrey ¿sí? ¿sí? ay espérate espérate te voy a dar una pista chispeante al mismo no me sale ningún diálogo pero me la sé muy bien me la sé muy bien bueno vamos a por otra rápidamente yo que sé por ejemplo el Joker el Joker venga vamos a ver yo solo he hecho lo que mejor se hace he cogido vuestro plan y le he dado la vuelta mira lo que le he hecho a esta ciudad con un par de billones de gasolina y un par de balas ¿sabes qué? ¿sabes qué? a nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto aunque lo previsto sea terrible si mañana le dijera a los medios por ejemplo que se van a cargar un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires a nadie le entraría el pánico porque todo ira según lo previsto pero cuando digo que un simple alcalde va a morir entonces la gente se vuelve loca bueno pues desde luego te sabes diálogos enteros íntegros es que es increíble oye muchísimas gracias estudiando estudiando ver una y otra vez la película y si te gusta al final pues con un poco de memoria ¿no? y un poco de estudio pues se va sacando todo oye pues muchísimas gracias por estar con nosotros Samuel y a seguir a seguir con con esa tarea que se convierta en profesión no solo que sea un hobby sino que que estudies y que y que te formes para que sea tu profesión gracias de verdad a vosotros muchas gracias por invitarme bueno Raúl rápidamente vamos a llamar a la persona ganadora de esta taza vamos a ver qué es a quién tenemos aquí sonando está ya vamos a ver vamos a ver si cogen el teléfono recuerden que tienen que coger el teléfono dos tonos ¿quién es? hola muy buenas noches ¿quién es? le llamo de la tele soy Guillermo ¿y qué pasa? le llamo porque está usted en directo porque le vamos a regalar una taza le interesa vale es que hemos recibido un mensaje suyo yo no sé si lo ha enviado usted ¿quién ha enviado el mensaje? ¿con qué ha participado usted? hola 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 le decía ¿qué es lo que ha mandado usted a 8 la janda a la janda de cerca? ¿qué ha enviado tú? un vídeo cantando un vídeo cantando un vídeo cantando ¿qué cantaba usted? ¿eh? ¿cantaba usted o quién cantaba? pues nada no cantaba nadie no cantaba nadie bueno no sé yo si esto vale o no vale pero bueno ahí estaba por lo visto no lo ha mandado cogerlo lo ha cogido ya pasa que no sabía quién había enviado el vídeo y no sabía qué hacer ¿qué hacemos? sería sería una pequeña sería un pequeño una pequeña que ha cogido el móvil del padre y ha mandado un vídeo así que ¿qué hacemos compañeros? vosotros me decís le damos la taza ya hombre claro ya ya nos ya nos pondremos en contacto de manera privada con el padre de la pequeña y ya llegaremos a un acuerdo para darle la taza la taza de la janda de cerca recuerden 661 81 81 78 bueno no sé si será esa pequeña pero bueno hay muchos vídeos que nos mandáis y mensajes que también nos llegan de menores que muchos de ellos no aparecen no 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 solemos no solemos sacar porque nos lo mandan directamente los niños y necesitamos la autorización de los padres o madres cuando vemos que es la madre o el padre quien nos envía el vídeo entendemos que está dando permiso para que podamos enseñarlo y entonces sí entonces claro no sabemos que habrá mandado ya lo revisaremos y ya veremos que que contenido que contenido es y si ha salido y si y quién es la persona que lo ha mandado y ya nos pondremos en contacto con con esa persona bueno pues nos vamos nos vamos compañero gracias por haber estado con nosotros hoy también el lunes nos volvemos a ver y ahora nos vamos a ir rápidamente porque tenemos las noticias vamos a ver después ese corto y recuerden que esta noche verán también ese especial de los patios de Béjer de la Frontera el lunes volvemos como siempre decimos si en el fin de semana hay algo que contar aquí estaremos así que nada buenas noches y pasen un buen fin de semana y